¡Suscríbete! 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 esto de la política y algunos que ya tienen hasta su candidato y todo, pero yo le decía a Ikei, viste la caminata de fulano, viste a fulano de tal lado, no hombre, eso toda esa gente tan paga Ikei, pero la de tu candidato también había bastante gente no, pero esa gente sí, esa gente sí va porque es convicción y hablo con otro de otro partido y le digo lo mismo y me dice, no hombre eso está tan pagado eso está tan pagado, le están pagando 30 dólares le están dando no sé qué que bochichote, entonces nadie según lo con lo que he conversado ninguna caminata es válida todas las candidatas todas las caminatas son pagadas todo el que está yendo a las caminatas está recibiendo un billete inclusive hasta me dijeron dentro de los bochinches que hay personas que van a todas las candidatas a todas las caminatas porque saben cuál es el movimiento y a veces en la semana recogen hasta 90, 100 y pico verdad y porque están en toda la caminata es un negocio y señor para que sepan y me dicen a mí que me van a dar 10 dólares y yo me voy eso es bochinche a recoger los 10 dólares de desayuno porque yo no estoy en la calle en esas cuestiones alo, buenos días reventó dímelo tío Eloy lo que te acabo de decir mentira no es porque yo soy un vecino que pareciera como cuando es fútbol que cuando van a remadir sale con la cabeza de remadir cuando van en el bolso a hacer algo así mismito papá la gente están pagando de 25 a 20 dólares a camiseta y lo más se pone su suete y bomba clarito me dijo una amiga mía que me dice los pagados son los viricambios pero yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo si eso es así como dice la gente escuche no lo estoy diciendo yo yo nada más que estoy echándole el cuento de lo que a mí me han contado y eso es si eso es así como dice la gente están soltando buscó plata porque yo en esa caminata veo buscó gente y a 30 por cabeza aló buenos días dígale buenos días quiero que sepas son nada más que 30 horas yo estimo semanamente un buen día 5 2, 3, 3 caravanita y para la comida pero que diferente candidato si claro eso no le interesa si tú vas a alguien o si no vas a alguien tú pones la camiseta la bandera y puto mira antes antes cuando tú ibas a una caminata de esas tú ibas por convicción porque tú creías en tu candidato tú lo apoyabas tú ibas para encima con tu candidato hasta las últimas consecuencias y de repente te podían tirar tu toallita cuando era la caravana te daban para la gasolina obviamente eso siempre ha estado en la caravana que por ahí ya deben venir ya dentro de un par de semanas ya deben venir la caravana así que si tiene el tanque vacío prepárate que viene bajando los bonos el hoy si se ofrece ni que vamos para la caminata de X partido tú qué haces ¿cuánto hay? yo me meto una candidata espérate aló buenos días buenos días yo quisiera hablar sobre ese tema de la candidatura y lo patético y lo que llegan a ser los candidatos el ridículo que llegan a ser los candidatos por disque buscar votos por ahí anda una cuestión de Gaby con carraquilla brincando como saltamonte uno cargando a otro yo te voy a decir desde los tiempos de Martín Mili cuando estaba brincando de cama en cama que se ven en la cáscara yo no había visto algo tan patético y tan ridículo pero eso es lo que más duele Eloy la gente del lugar que se convoca para ver esas cosas yo estoy seguro que estos candidatos si van a San Francisco si van a Costa del Este no vayan a brincar así eso hasta cierto punto es una burla con el ciudadano del lugar porque creen que el ciudadano del lugar se conforma con ese ridículo qué pena qué pena que lleguen a esa dena saludos listo mi hermano y mire ya estaba sospechando yo que ese tema de lo que estaba hablando del discrepador creo que son Adre ¿cuál? los videos los bailecitos si los bailecitos son de Adre porque como esas son estrategias de ellos por eso que yo no lo voy a poner aquí yo no voy a poner eso porque ellos están haciendo eso y no estoy hablando nada más de que mencionó el dicre sino todo de todo hacen eso para que uno y que ah mira está en una payasada veamos a ponerla entonces eso es lo que yo quiero pague hay que llamar acá el 390-69-69 a la michora y pague al tribunal electoral le digo plata para que pague ah no buenos días reventó epa no y la ecuación es esta también para que usted sepa que no lo ha dicho vamos a suponer el representante de la 24 y el representante de estos humanos por decirlo así el PRD le dice a todos sus entes que vayan a caminar a San Miguelito para que crean que todos están a San Miguelito y son de otra área y van buses y buses y buses y quien ve la gente y que entonces San Miguelito está votándola o la gente de Colón o la regal pero son sus mismos gremios que mueven para todos son las mismas figuritas para que usted sepa eso que locura bueno todo eso se va a saber el 5 de mayo ya estamos casi cerca el hoy ya eso se va a saber el 5 de mayo ahora mismo pueden hacer toda la moriqueta que quieran pueden hacer todos los bailes pueden bailar pueden bailar la payasita ni su ni su y estamos hablando de todos los candidatos el show de plin plin de plin plin algunos no bailan algunos no bailan nada de eso pero de esta manera para que nadie lo juega personal señores el 5 de mayo es que se sabe la verdad la plena de Tatiana todo eso aló buenos días buenos días ya la política cambió hermano ya esta cosa de que unidad de móviles 40 personas caminando la gente te ve en la casa de que déjala huya para la gente que todo gatito y le hacen caso la gente no quiere escuchar eso esto cambió rotundamente tengo que ir al cambio para poder adelantar un poco no te sigas comentando porque esto esto pica y se extiende así que regresamos en breve estamos de vuelta gracias a is a la vida es estar siempre informado de nuestro acontecer nacional internacional de seguros visítanos en iseguros.com en rpc radio estamos listos para seguir de cerca la contienda electoral y llevarte las mejores coberturas y el mejor análisis de la mano de los mejores periodistas de panamá estamos listos para informarte porque la democracia necesita a rpc radio voto 24 tú eliges no sabía que lo necesitaba hasta que perdí las llaves de mi carro y las de repuesto estaban en casa deja todo en manos de ASAP ordena lo que quieras y que cuando se te queden las llaves no sea un problema descarga la app ahora llegó la feria caja de soluciones de caja de ahorros del 11 de marzo al 4 de mayo aprovecha las tasas especiales que tenemos para ti sigue la ruta que te lleva a alcanzar tus metas con nuestros préstamos cuentas de ahorro y plazo fijo te esperamos en todas nuestras sucursales a nivel nacional para más información visita www.cajadeahorros.com.pa caja de ahorros el banco de la familia panameña papi, mami tenemos que hablar ¿y ahora qué pasó? me di cuenta que me hace falta algo muy importante ¿qué más quiere? papi, mi impresora ¿tú qué? mi impresora multifuncional Epson EcoTank o sea imprime, saca copias escanea y lo mejor de eso es que se conecta al wifi está diciendo que con esa impresora ya no vamos a tener que salir a medianoche a buscar figuritas que no se encuentran y se va a poder imprimir todo lo trabajo que esta peladita deja para última hora búcame las llaves que vamos a comprar esa impresora ya en este regreso a clases incluye en tu lista la impresora Epson EcoTank EcoTank let's create together ya estamos de vuelta gracias a Ease a la vida es estar siempre informado de nuestro acontecer nacional internacional de seguros visítanos en y seguros punto com el sábado 13 de abril será la gran final del man to man caliente dos mil veinticuatro en latitud cuarenta y siete busca tus entradas en preventa general cinco VIP diez reservación de mesas al seis siete tres uno siete 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 general treinta consumibles VIP cuarenta consumibles boletos a la venta en pazline.com y latitud cuarenta y siete en tarima Nando Boom Ness la disco virtual Katherine y Almirante puertas abren hora nueve pm man to man caliente bueno ya ya básicamente ya este preventa están terminando así que usted averigua y investigue llame para que tenga la oportunidad entonces de disfrutar el espectáculo a buen precio el precio de preventa va hasta este viernes ya después de ahí ya subió y allá en el local también va a subir obviamente la de las mesas tengo que preguntar a Luchito cómo va lo de las mesas aló buenos días reventón buenos días don Eloy dígale compadre don Eloy yo la llamé viernes para decir como falta un mes para las elecciones que se iban a hasta por los codos ajá bueno yo me acabo en una palabra de Arrayán hace como tres meses así que yo no conozco los candidatos pero yo vuelvo a mi casa el sábado don Eloy eso parecía así como un topón de callarriba y callabajo locura locura hasta de lo que se iban a morir don Eloy locura y mira que Arrayán es área caliente Arrayán está caliente porque hay un par de candidatos y candidatas que lo quieren bajar lo quieren tumbar y hay varios candidatos nuevos que quieren entrar y como el pueblo está un poquito molesto en teoría van a bajar el hacha a un par de ya de los que están actualmente eso es en teoría y digo en teoría porque siempre ocurre lo mismo y después en la semana están aquí llamando y que chuleta como fulano y fulana salieron salieron un poco ustedes votaron aló buenos días Reventón buenos días yo estoy llamando solamente para poner una denuncia no sé si se puede o no si usted conoce al teniente Pineda para que mande un día de tránsito por el amor de Dios a Burunga a Burunga que hicieron una allá tenía unos inspectores ahí los quitaron y ahí todo el mundo hace lo que le da la gana que forman unos tranques yo salí en mi casa a las 5 de la mañana yo estoy saliendo a las 6 y media de ahí adentro eso no se puede que por favor manden unidades del tránsito en Burunga entonces ya saben en Burunga Pineda ya saben la gente del tránsito también que siempre nos escucha y a la Pineda que manda unidades allá al área de Burunga que pasó Tari ah ahora me lo dice 6.29 minutos ya prácticamente estamos entrando en televisión ya le avisamos en breve seguimos con varios temas y cosas que han estado ocurriendo y que ocurrieron el fin de semana algunas y más las que usted traiga también porque usted sabe que usted estuvo en lugares que nosotros no y usted estuvo en lugares donde los medios tradicionales tampoco estuvieron entonces usted sabe más que tío Conejo y este es el momento así que preparado listo buenos días reventón buenos días buenos días buenos días es para hacer una denuncia o más bien una queja el día de ayer yo y mi familia nos dirigimos hacia el parque este parque norte ajá y el parque norte está cerrado con Jersey y la papabaya nos informaron que ese parque no está habilitado para que los niños vayan a jugar ni jugar fútbol nada nada que está habilitado solamente para alquilarlo para eventos verdad el parque norte que el alcalde inauguró y se está lucrando con esto voy a investigar eso de una vez antes que se acabe el programa tengo respuesta llámese a Ulisa ahí señorita y me me hace esa oye buenos días bienvenido a reventón de la mañana la gente que ya está en televisión en pantalla RPC buenos días bienvenido a otra semana más cada día más cerca del 5 de mayo día en que se va a definir todo este ajetreo quién es el que no va y quién es el que sí ahí sí vamos a saber la verdad porque ahora mismo todas las encuestas dicen cosas algunas dicen más algunas dicen menos algunas caminatas dicen más algunas dicen menos pero todo se define en la vida real el 5 de mayo así que buenos días Tari buenos días el hoy pingay buenos días a todos nuestros amigos televidentes aquí del reventón de la mañana que sea usted bendecido en esta mañana parece con buena actitud diga hoy es mi día bendiciones señor Juan buenos días ¿cómo anda usted? buenos días a todos en esta hermosa mañana hoy lunes iniciando la semana espero que estén bien y bueno vamos para adelante lo primero vamos a comenzar en orden señor Juan David necesito que usted nos ayude ahí con el revenue de lo que ocurrió lamentablemente allá en Llanobonito en Monagrillo en Monagrillo algo de verdad lamentable ahí tenemos la noticia ¿la tiene lista señor Juan? para ver si nos complace con eso que los oyentes estren en contexto parece que no la tenía lista nada dice que voy 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 ok entonces ya viene lo que pasó en Llanobonito en un cuadro de softball lamentablemente que actividades deportivas se vean empañadas por situaciones como esas me avisa señor Juan pues son las 6 y 32 minutos ahora vamos a estar también vamos a continuar con el tema de la caminata y todo eso la gente que está en sintonía sepa que acá en radio estábamos hablando de la caminata cuán reales son las caminatas cuán de corazón son las caminatas porque dice la gente que a la gente le están pagando y de todo de todo porque si es la caminata de un fulano de un partido tú preguntas a lo contrario y dices no hombre toda esa gente tan paga y le pregunta a lo del otro partido y le dice también tan paga no hombre esa gente también tan paga y le dan arroz y le dan papa y le dan comida no todo es vacilón y relajo en el reventón cuando hay noticias importantes aquí la tenemos en Reven News gracias compañero concernados se sienten en la provincia de Herrera tras una lamentable situación que se presentó aproximadamente a las 10 de la noche de este sábado en el corregimiento de Monagrillo distrito de Chitré luego de que familias disfrutaran de un juego de softball en el estadio La Dormidera donde indican que una persona desde un auto llegó haciendo detonaciones dando como resultado dos víctimas fatales entre ellos un niño de 8 años y varios heridos ayer sábado 7 de abril a eso de aproximadamente a las 10 de la noche se da un caso se da un caso de homicidio en donde personas sujetos a bordo de un vehículo camioneta ingresan a la vía adyacente al estadio La Dormidera en Monagrillo donde se dirigen a una persona y disparan causándole la muerte lamentablemente falleció un niño de 8 años y hay 5 personas heridas que están en el hospital Nelson Collado esta persona adulto que fue ultimada el oxiso tiene antecedentes penales también sabemos que hay entonces rencillas entre bandas criminales producto también de la disputa de las drogas ¿Hay aprendido en este caso? no tenemos aprendido en este momento estamos realizando las investigaciones y lamentamos la muerte del menor se hablaba anoche un carro abandonado ¿es cierto o es falso? no fuimos y hicimos los operativos correspondientes tanto en Monagrillo como en toda la ribera del río La Villa y no se ubicó ningún vehículo hasta ahora ¿había unidades policiales presentes en esta situación? no se mantenían unidades presentes inmediatamente se dio la voz de alerta procedimos al lugar y ya las personas estaban retirándose del estadio de la dormidera bueno cuando se dan eventos en esta clase hay rondas por parte de la policía en el área anoche era un evento de softball claro hay patrulla siempre hay patrulla división se divide el Chitré y se manda vehículos para diferentes puntos de aquí de Chitré los organizadores de este tipo de eventos están obligados a contratar policía o a solicitar apoyo policial eso está a cargo de la alcaldía la alcaldía de Chitré ellos son los que tienen esa disposición con lo mismo donde indican que una persona desde un auto llegó haciendo detonaciones dando como resultado dos víctimas fatales entre ellos un niño de 8 años y varios heridos hasta el momento no hay detenidos y se desconocen los móviles la policía nacional ha estado realizando investigaciones verificando si hay algún auto abandonado dentro de la región hay diferentes versiones dentro de la comunidad acerca de este caso sin embargo al finalizar todas recaen en que la provincia de Herrera ha dejado de ser un lugar seguro este es el reporte que manejamos desde la provincia de Herrera seguimos con más en el estudio no todo es vacilón y relajo en el reventón cuando hay noticias importantes aquí la tenemos en Reven News bueno ya usted lo escuchó lo que pasó lamentablemente en un lugar de deporte y como decía el encargado el vocero de la policía no están obligados él dijo que la obligación se trasladaba hacia la alcaldía para lo de los policías pero quiero que sepa que no es la primera vez que pasa esto en un cuadro deportivo en un área deportiva o dentro de un evento deportivo ocurre esto y va a llegar el momento que así como en los bailes exigen cuatro, seis, ocho diez guardias depende del artista depende del músico va a llegar el momento que en los poliseos deportivos en cuanto a los eventos que se hacen así en como te digo recreativo van a exigir policía y va a llegar el momento que nadie va a querer hacer eventos deportivos porque imagínate que tú que sean 16 partidos y te exigen un mínimo de dos guardias y cada guardia no sé cuánto está costando ahora es que los guardias no se van a dar abasto con eso no es que independientemente haya guardia o no los que van a hacer estas fechorías lo hacen Darín porque eso son eso son cosas que son por encargo y ha habido malas experiencias siempre el mismo tema entonces eso y lamentable por la gente de allá de Monagrillo que es un pueblo pintoresco un pueblo al cual le mandamos un saludo un respeto le tenemos gran cariño al pueblo de Monagrillo un pueblo pintoresco y pues lamentable que ocurran situaciones como esta buenos días reventó disculpa que haya nuevamente yo vi esa noticia ayer y la verdad que es doloroso pero no es Monagrillo nada más ah no claro el interior de la república está hecho leña con la delincuencia claro claro por todos lados pero hay un candidato que dice que este es un país más seguro que Francia me explico que desde afuera nos ven como más seguro que fue y los que vivimos aquí como nos vemos como nos vemos todos los días el interior de la república está ahí mira yo voy a un pueblo por la parte de mi esposa Portobrillo que bueno el tema ese con el alcalde y con el representante por allá están la gente que no puede dejar sola la casa porque te mudan y yo me imagino que si pasa esto en Portobrillo que es un pueblito de cuarenta casas como serán en otros pueblos del interior eso no es sumamente lamentable por lo del niño pero el interior está hecho leña con la seguridad con la banda con la droga no solamente en Monagrillo así mismo es sobre todo la droga papa la droga es lo que tiene no solamente el interior todo todo el país así de ahí para afuera ni se diga aló buenos días Rebendón diga doctor buenos días a todos los buenos días hermano por eso es que yo digo que a veces tenemos que conectar la lengua con el cerebro a todos los candidatos no hablemos de uno en específico tenemos que empezar tenemos que empezar por donde viene el problema el problema está radicando en que en Panamá se está viendo la escasez de empleo y yo no veo a ninguno de ellos decir cómo van a solucionar el problema del empleo en Panamá el desempleo trae delincuencia la delincuencia trae crimen Francia se está cayendo porque no conectamos la lengua con el cerebro hermano un saludo gracias mi hermano un saludo a usted tiene la pregunta o sea son tres nosotros decimos a cualquiera esto lo vamos a poner en el transcurso de la programación nosotros tenemos preguntas para los candidatos y conste para todos los candidatos para todos los candidatos esto cuando lo pongamos cada candidato que tome nota y que en su momento tenga algunos algunos tienen hasta respuestas y cuando tú las escuchas a veces son respuestas que son disparates pero de todas maneras tienen que tener respuestas porque un candidato no se puede que hacer sin respuestas ante una pregunta contundente así que nosotros vamos a poner esto cortito cualquiera Juan cualquiera en el orden que tú quieras pero nada más que nos la repita después son preguntas para candidatos suerte una señor Juan ok y el audio señor Juan pero el audio yo lo tengo acá abierto como lo van dale de nuevo dale de nuevo Juan vamos avisa cuando lo tenga listo venga suéltela para los candidatos los que están prometiendo sopor 200.000 empleos como lo van a lograr porque engañen inyección de tantos millones de dólares ay de dónde van a sacar la plata esa es otra pregunta que viene por ahí bajando así que vayan apuntando inyección y vamos a crear fotos siento yo no sé qué cosa que yo dije chuzo vamos a caminar bien ahora mismo hay un problema de plata aquí no vamos a caminar bien y yo lo dije desde el día uno que arrancó la campaña cualquiera que quiera ser presidente de este país cualquiera que gane está en tremendo lío y más ahora con esto del grado de inversión y no sé qué esto están en tremendo lío porque no sé cómo van a ser aló buenos días reventón buenos días buenos días para participar venga compadre le escuchamos esto es lo de la delincuencia tú vas a un cuartel de policía y todos están viendo televisión películas netflix 10 15 en el cuartel y en la calle no están los guardias ese es el problema que tenemos eso pasa allá en Concepción Bugaba tú pasas por el cuartel te puedo mandar la foto todos allá afuera echando cuentos y los ladrones y los bandidos haciendo su agosto y su buño gracias gracias a usted por participar 642 minutos en el reventón buen día buen lunes buenos días reventón buenos días buenos días buenos días a todos diga mi hermano gracias si mira estás hablando de la delincuencia tristemente el interior ya no es el lugar ese donde tú ibas y dejabas la puerta abierta sí señor sí señor y tú ella es triste ve cómo ha cambiado y como dijo el discrep 40 casas sin corredoría y tú se pierden tus cosas y tú no sabes dónde quedan la gente sabe pero no lo denuncia y en los juegos tú pones esos guardias cuando tú vas a ver los guardias están en una esquina chateando viendo para otro lado mientras acá se está formando la de México esto esto lamentablemente en la mayoría de los lugares donde hay ligas así siempre hay situaciones hay situaciones no solamente delincuencia hay situaciones de personas que yo tengo entendido porque en los cuadros hay un letrero que dice que prohibió oliva al licor ay papá ay papá y la otra es que también si tiene hay un cuadro y alrededor hay casa edificio o lo que sea los jugadores cuando quieren orinar van a orinar a tu patio y cuando se va va a cambiar se cambian ahí tu patio señores calzoncillos mili cambiando es la verdad es la verdad hay que hablar es la verdad buenos días reventón buenos días buenos días reventón buenos días dígale compadre Eloy mira la madre de la delincuencia es el ocio ajá una madre de 36 con una hija de 19 y una nieta de 3 la matemática te dice que todo pasó a los 16 desde donde comenzamos a descuidar a nuestros hijos y les permitimos que se sientan que nos pueden decir nos pueden gritar nos pueden tratar como la gana gracias a la señorita Teresita de Arias estamos perdiendo el control de nuestra juventud y en el interior desde que comenzaron con eliminando las barracas y echando a la gente de aquí para allá comenzaron las personas con falta de educación a irse hacia el interior comienzan a abusar de las personas que tienen tranquilidad y paz allá y donde están los maestros y profesores que no incentivan a los estudiantes a que no salgan no se salgan de la escuela pero por qué porque ellos piden salario 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 y no mejoran su tipo de educación no hacen sus clases dinámicas para que el estudiante se incentive en ir a clases entonces esto es un conjunto de todo no solamente del gobierno es del pueblo en general todos somos culpables y mi hijo a mí no me da la gana que el mío me va a traer algo a la casa que él yo no le compré ni que él se ganó trabajando porque él no trabaja le rajo la cabeza y venga el 147 como quiera eso 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 antes era así eso antes era así pero los tiempos cambiaron lamentablemente es más por ahí tengo algo que lo que que mira que va a ser oportuno ese ese video yo lo tenía desde hace como cuatro días que me lo habían mandado la semana pasada y no había tenido oportunidad de ponerlo pero yo creo que ahora es el momento oportuno y que nadie tire bate que nadie pate la tierra sobre todo los pelados los más jóvenes los más jóvenes y lugares mira cosas como esta que ocurre en Monagrillo que ocurre en muchos lugares a veces pagan gente inocente pero por qué porque puede ser que creo que por ahí en la noticia como que ya hay que era un ajuste de cuentas no sé qué ya tuviste lo que dijo el vocero de la policía entonces esta gente que están buscando a personas que se la deben o lo que sea no tienen ningún tipo de ellos no van viendo nada ellos van a cumplir su cometido entonces eso perjudica el entorno pero bueno esa que te dije que pusiera señor Juan yo creo que es bien oportuna en este momento y que nadie patee la tierra ni que nadie se quite la gorra y la tire al piso venga guancho el reventón de la mañana presenta una historia real de terror estoy muy triste porque mi hijo adolescente me dijo que se quiere ir de la casa ¿cómo? que ya no quiere estar en mi familia ¿en serio? que se quiere quitar el apellido no hombre no y lo peor que ya no quiere que sea su mamá yo solo te dije que quería tener novia pero es lo mismo es lo mismo cállese que me sagrada esa es una esa es suave la que viene la huella venga suelta la señor Juan la 12 la 12 venga no tire bate no tire gorra no pate la tierra y no tire caco por favor me niego a llevar a los niños a conciertos como los del Karol G y Bad Bunny eso no se hace recuerdan cuando llevar a los niños al teatro o a conciertos infantiles era una actividad común y super esperada hace tan solo unas décadas los más pequeños disfrutaban de grupos de entretenimiento como Poppy Pica Pica Unifunifan y se complacían en ver series como El Chavo del Ocho o Kiko hoy en día en lugar de disfrutar de contenidos diseñados específicamente para ellos vemos a los niños inmersos en el mundo del reggaetón no dicen vamos a bailar ahora vamos a perrear es un orgullo decir que son unas bichotas pichote y corean canciones donde denigran a la mujer y aceptan ser pegadas a la pared como ejemplo de algo cool y digno de una noche para coronar ¿qué ha sucedido con la diversidad de opciones de entretenimiento infantil? ¿por qué estamos permitiendo que los niños sean expuestos a contenido diseñado para adultos desde tan corta edad? el entretenimiento infantil no solo proporciona diversión sino también moldea valores desarrolla la imaginación y fomenta la creatividad ¿qué consecuencias podría tener la falta de este tipo de contenido en el desarrollo de nuestros niños? es hora de repensar nuestras elecciones de entretenimiento y considerar cómo podemos proporcionar a los niños de hoy experiencias que promuevan un desarrollo saludable y equilibrado así lo veo ¡Bam! esto sí es pegar duro ¡ay coño! estas dos que he puesto son suaves para que sepan hay otra que es más dura la vamos a poner también en el transcurso de la programación cositas como esa detallitos como ese que es donde se me escapa la liebre en la mano así que buenos días Panamá 6.49 no he podido escuchar tu mensaje Pinot no lo he podido escuchar déjame ahora cuando tengamos oportunidad voy a escucharlo ahí saludos a mi hermano DJ Pinot buenos días Reventón buenos días Eloy dígale compadre es verdad lo que está diciendo el hombre así que hay gente que sabe que tiene problemas y le gusta salir donde está la diversión donde hay niños donde hay más personas donde hay algún cambio entre personas quédate en tu casa si tienes problemas y otra cosita malo eso se hace en el programa con Salad Salad es que recibe esa la cuestión y él te manda él te manda tu patra aló buenos días Reventón buen día buenos días buenos días el problema con los policías siempre ha sido ahorita mismo el penal acusatorio ajá y cerró ya cerró el penal acusatorio dice el oyente y cerró una vez no quiso conversar más 6.50 ¿qué me dicen los oyentes de Reventón? buenos días ah aló olvídese el speaker que nos hable por el teléfono normal ahí para poderlo escuchar bien aló buenos días Reventón buenos días buenos días buenos días patrón tres cositas rapidito tres cositas no me no me estés metiendo a los maestros en cuestiones ya sociales y de educación en el hogar ya si los maestros yo te lo estoy diciendo porque mi hermana es educadora y ella es la que va a la casa si lo operáis durante un par de días sin ir a la escuela pero entonces si los papás no ponen mano dura y los papás no se ponen conscientes y responsables como hacemos no estés metiendo a los maestros porque en realidad eso viene de la casa segundo eso de los pagos eso viene en escala los que llevan la bandera son como 45 horas los que hablan de primero los que van a hablar de diferenciando son como 60 y ya los que van caminando atrás de ahí si son 20 25 horas nada más por hacer la multitud pero un billete porque ey esa caminata llevan bastante personas eso es lo que dice el de la avanzada es el que cobra más porque es el que coge todos los insultos es el que coge todos los insultos ajá no más y después bueno por eso esto es lo que estamos hablando es que estamos hablando temprano en radio cuando comenzamos de eso de cómo están las caravanas las caminatas y todo eso y tú la ves que mucha gente y nadie acepta todo dice no ese candidato lo que está es tirándole la toalla a la gente le tira 15 20 30 dólares el que lleva la bandera cobra más el que va en la avanzada cobra más y los que llevan carros dan gasolina bono y comida aló buenos días reventó yo soy policía dígame lo que está diciendo la gente es verdad ahora mismo el policía que hace su trabajo tiene que estar subiendo y bajando esta ley listo 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 pero bueno yo recomiendo que en ese tema porque no es la primera vez que escuchamos el cuestión del sistema penal acusatorio entonces deben de darle una docencia a la policía que sí que no porque lo que pasa es que es el proceso ese penal acusatorio la técnica esa es pura técnica así que tienen que darle una docencia a los guardias para ver qué es lo que puede y qué es lo que si se puede pura técnica cuando usted dice técnica ¿a qué se refiere? parte del proceso de cómo se aplica la ley en ese aspecto es lo que tengo entendido el de antes no era que se llamaba el inquisitivo inquisitivo era el de antes ahora estamos en el penal acusatorio el inquisitivo te agarraban y vaya para allá adentro acá se arregla de pena no sé qué se negocia hasta se comuta pena todas esas cosas que locura bueno allá que llegue el presidente a ver qué va a hacer o presidenta porque ahí hay dos candidatos por lo menos los guardias tienen que tener mucho cuidado cuando es el término de la prueba ahí en la prueba se cae mucho chatarita versada no es que yo he escuchado cosas he escuchado y la almohada se pega señor Juan David antes venga con otra pregunta para los candidatos una pregunta más para los candidatos por favor señor Juan cuando la tenga me avisa esta es la pregunta para los candidatos esta es la pregunta para los candidatos los que están prometiendo constituyente en serio ahora si la harán ¿por qué dañan? porque están pretendiendo la política compañía la política en serio que lo harán ahora porque tengo años escuchando candidatos no va esto no va porque esto no traería problemas así 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 no va así que lo que están prometiendo constituyente la pregunta es ahora si en sobre cómo se ha ido dañando el interior si sobre cómo se ha ido dañando el interior es lo que nos tiene allá Pinot vamos a que busque por ahí señorita Tarín ahí su amigo DJ Pinot y pueda ponerse audio allá mientras Juan David ahora si tiene la la que yo considero que es una de las clave de todo este asunto y era una de las trilogías en lo que hemos puesto la tiene lista la cuatro señor Juan venga suéltela oye cómo es la vaina un día un joven le preguntó a su abuelo abuelo cómo pudieron vivir antes sin tecnología sin internet sin ordenadores sin drones sin tiktok sin instagram sin facebook el abuelo respondió al igual que tu generación vive hoy sin oraciones sin dignidad sin compasión sin vergüenza sin honor sin respeto sin personalidad sin carácter sin amor propio sin modestia sin honra nosotros las personas nacidas entre 1950 y 1989 somos los bendecidos nuestra vida es una prueba viviente cuando montábamos en bicicleta nunca usamos el casco si nos hacíamos daño la mercromina lo curaba todo después de la escuela hacíamos los deberes y salíamos a jugar a la calle hasta el anochecer cada padre nos llamaba con su particular silbido y sin rechistar para casa jugábamos con amigos de verdad no amigos de internet si alguna vez nos sentíamos sedientos bebíamos agua del caño no agua embotellada u osmotizada nunca nos pusimos enfermos compartiendo el mismo vaso con nuestros amigos nunca ganamos peso comiendo platos de arroz todos los días y chocolate con pan no le pasó nada a nuestros pies a pesar de andar descalzos durante horas nunca usamos suplementos alimenticios para mantenernos saludables solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos nuestros padres no eran ricos ellos nos dieron amor no materiales mundanos nunca tuvimos teléfonos móviles DVD Playstation Xbox videojuegos ordenadores personales iPhone iPad Netflix internet pero si tuvimos amigos de verdad y no amigos virtuales visitábamos las casas de nuestros amigos sin haber sido invitados y disfrutábamos de la comida con ellos los familiares vivían cerca para disfrutar el tiempo con la familia es posible que hayamos estado en fotos en blanco y negro pero podemos encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos somos una generación única y más comprensiva porque somos la última generación que escuchó a sus padres y también la primera que tuvo que escuchar a sus hijos somos una edición limitada en tu auto puedes poner música en USB Bluetooth noticieros o programas de comentarios pero de 6 a 9 prefieres el reventón de la mañana porque suena diferente y no es la misma cantaleta de los demás que pena después de las 9 será a esta hora la audiencia es nuestra cuanto lo siento a esta hora quiero saludar antes de poner el audio que nos envió nuestro amigo DJ Pinot quiero mandar un saludo a las chicas de Raenco que nos atienden siempre amablemente a Griselda y también a la Chama un saludo especial también un saludo especial a otro de nuestros padres putativos el Negro Medina que en estos días nos llamó nos sorprendió con una llamada ahí hace que el viernes de la tarde creo que fue que nos llamó el Negro Medina uno de los grandes cumplió 92 años Negro Medina y todavía está dando batalla y mira entonces pues Negro Medina lo conocí allá con Don Plín en Bebé Estéreo y fue uno de los grandes del Iporo como presidente Ramón en la organización entonces así que Negro te queremos mucho saludos Negro Medina dímelo venga saludo también a Jose y Arlín que el sábado celebraron un pequeño brindis allá en honor a su hija que cumplía 15 añitos así que felicidades otro que me encontré ayer y tengo que decirlo rápido antes de salud espérate que estoy si no me encontré con con Dutari Ricardo Julio Reyes Dutari tú ni sabes quién es Dutari Dutari yo sé que era una tía mía que era hombre que Dutari 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 es uno que era de la fuerza de defensa Dutari era que era de la Huesato un tipo de verdad y después se convirtió en locutor DJ y todo trabajo con el Lobo Molina claro claro también me lo encontré ayer en el Dutari y me regaló un libro voy a leerlo gracias a Dios soy militar aquí tengo el libro que nos regaló Dutari ayer en Dutari nos lo encontramos así que gracias Dutari el interior el interior se dañó eso fue algo cíclico y que viene acrecentándose de hace décadas el interior se dañó por la errónea idea de así como existe el sueño americano de la gente que se va para los Estados Unidos y no sabe cómo es la película ya acá en Panamá existía o existe todavía la errónea idea de que me voy a la capital porque allá voy a conseguir un trabajo y voy a sumar y adivina eso que provocó que la gente tuviera que vivir en barrios de riesgo social y que provocó eso que cuando tuvieran hijos que fueran creciendo lastimosamente no en todos los casos quedaban involucrados en temas de pandilla y demás hacían una trastada y cuando hacían la trastada que hacían se iban huyendo para donde la tía o para donde la abuela para el interior y eso no es de ahora eso es de hace décadas estoy hablando de hace más de tres décadas cuatro décadas así es eso no viene de ahora se acrecentó en este siglo entonces ese es el detalle otro detalle es que ya personas con criterio formado aún así ya ponte mayores de edad muchachos mayores de edad se vienen a la capital también y obviamente no tienen la capacidad de vivir en una vivienda digna valga la redundancia y quedan viviendo en barrios de riesgo social y quedan involucrados en la película y hacen su trastada y se van huyendo para el pueblo de donde nacieron y demás y empiezan a contaminar la vaina por allá si señor se lleva la marrumancia gracias Pinot 7 de un minuto de reventón de la mañana que dicen los oyentes por ahí tengo un mal está John Travolta por acá suerte que Mara no se dio cuenta ahora me lo da también suerte que Mara no se dio cuenta porque no me hubiera me hubiera llevado para allá eso es artista John Travolta venga señor Juan que me dio por ahí lo tiene el de John Travolta venga llega el momento de notas de farándula el actor John Travolta estuvo en Panamá para participar de la celebración de la duodécima edición del Festival Internacional de Cine Panamá el también productor se presentó en las instalaciones de Cinépolis de Multiplaza el público presente lo recibió con mucho cariño y el protagonista de Fiebre de Sábado por la noche quedó muy agradecido por tan cordial recibimiento notas de farándula oye que bien por lo menos no mandó a cerrar el mall porque iba de compra no 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 te mata bien te mata bien como estaba la doña Tarín allá que estaba arrebatada una doña en los tiempos de que estaba por la noche y el responso yo era estaba por la noche Gris hey Tarín muchas de las películas las doñas y la doña querían estar vestidas como Olivia Newton yo que locura que locura que locura que locura que locura por lo menos sintió el calor de la gente aló de las doñas de las doñas la peladita aló buenos días aló buenos días el hoy buenos días Tarín buenos días el hoy yo bueno estaré equivocado el hoy pero mire por lo menos yo usted también lo ha hecho eso de los huevos en los huevos nunca hay problema ahí son puros ya señores adultos que van a jugar divertirse el hoy esto si el man estaba en problema y estaba en el cuadro puede ser que lo fueron pero yo creo que no acuérdate el hoy que no se puede poner un policía en cada esquina porque así que eso es lo que yo digo imagínate es como yo manejo un amarillito el hoy y entonces yo he visto por lo menos yo le dije tú vas a ver el amarillito manejando y el policía te pide la licencia y el que va atrás se me han llevado una pistola o algo y los policías no dan paso de verdad así que saluden hoy listo listo hermano gracias como decía un oyente como decía un oyente esto para ver hace como cinco llamadas el oyente dijo que de verdad el punto radica que si alguien está en problema que va a meterse en un lugar público donde hay tanta gente te están buscando estás en problema que pasó dice que no era John Travolta que era Nicolas Cage que pasó contigo está enredado la película contra cara ok está enredado Nicolás Cage a John Travolta que pasó John Travolta es un poquito más agarrado que lo que pasa que está enredado con la película contra cara donde John Travolta y Nicolás Cage cambiaban de cara qué pasó qué pasó faché y la falla buenos días Rebeto buenos días señores ¿cómo están? amén todo bien gracias cuénteme acerca de los policías mire ahí en el barrio cerca donde digo tienen un retén activo 24 horas mi pregunta es ahí cogerán a alguien lo que yo pienso que deben hacer es montarle así a llanementos como hacen anteriormente sorpresa ahí sí van a cogerle porque obviamente la gente va a coger otra ruta gracias señor Eloy listo papá gracias oye lo que pasó en Ecuador no es relajo me pasé en Ecuador no es relajo se metieron en la embajada de México y sacaron a uno que estaba ahí metido que tenía que era como hey Karim y la gente acá de una vez metiendo cizaña y que así van a ser acá así van a ser acá es la locura eso fue serio allá en y hay un pocotón de países que ya mandaron su nota de apoyo a México sin embargo creo que el único creo que el único que ha roto relaciones por ahora creo que es Nicaragua no sé si será habrán otros pero esta noticia la tiene ahí igual también que es importante que la gente se ponga en contexto no todo es reglado la tiene la de la la cuestión de México y Ecuador Reven News no todo es vacilón y relajo en el reventón cuando hay noticias importantes aquí la tenemos en Reven News el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass fue capturado la noche de este viernes aquí adentro de la embajada de México en Ecuador una operación rápida realizada por equipos especiales y tácticos de la policía logró el ingreso de personal de la fuerza pública y de autos blindados a la embajada de Ecuador en México aquí en la ciudad de Quito esta operación se dio tan solo horas después de que México concedió el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass quien permanecía en esta delegación diplomática desde diciembre pasado como huésped y sobre quien pesan sentencias y una causa penal pendiente el gobierno informó en un comunicado que Jorge Glass fue detenido la noche de este viernes y puesto a órdenes de las autoridades competentes calificó de ilegal el asilo concedido a Glass y consideró que México ha abusado de inmunidades y privilegios concedidos en la misión diplomática la operación duró alrededor de 10 minutos y fue sorpresiva nos encontrábamos en la cobertura en el lugar donde más temprano se reforzó la seguridad con más personal militar y policial algo inusual durante el tiempo que Glass ha permanecido dentro de este lugar pudimos ver como el personal policial ingresó por uno de los muros y dos de las puertas de acceso a la embajada posteriormente los autos blindados dos de ellos con vidrios polarizados salieron de la sede diplomática y el embajador encargado Roberto Canseco de México forcejeó con miembros policiales y al ser consultado por CNN si Glass fue sacado de la delegación diplomática esto fue lo que nos dijo y su reacción sobre lo que pasó la noche de este viernes aquí en la embajada totalmente inaceptable esto no puede ser es la barbarie no es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho es la ignominia para un estado como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador esto no es posible no puede ser es una locura ¿se lo llevaron al señor Glass? entiendo que sí estoy muy preocupado porque pueden matarlo no hay ningún fundamento para hacer esto no esto es totalmente fuera de toda norma físicamente a riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país esto no puede ser es increíble que haya sucedido algo así dos de las calles principales que rodean a esta embajada fueron cerradas de forma inmediata en cuanto empezó esta incursión por parte de la policía nacional fue un momento de mucha tensión durante la operación sobre todo tras la confrontación entre la policía y los gritos del embajador encargado Roberto Canseco este hecho ocurrió en medio de la tensión diplomática entre Ecuador y México tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que molestaron a Ecuador y en las que el presidente mexicano sembraba dudas sobre los comicios presidenciales en el país en el 2023 y cuánto pudo incidir el asesinato del candidato Fernando Villavicencio para que la candidata del correísmo no gane en esa contienda aquí en el Ecuador no todo es vacilón y relajo en el reventón cuando hay noticias importantes aquí la tenemos en Reven News miren ¿saben por qué por qué puse esto? porque aquí en Panamá estamos viviendo una situación similar lo único es que acá un exmandatario de allá era un exfuncionario un vicegobernador algo así pero es una situación similar donde está asilada una embajada y la gente está hablando locura y la gente está diciendo que no porque ahora lo van a hacer aquí señores dejen la locura dejen la locura aquí sería el peor error que cometió mira si hacen eso es lo peor es lo peor ahora mismo el candidato de Reven está volando en la encuesta según la encuesta que han salido si hacen eso apaga y vámonos para que sepan recuerden que cuando cuando alguien lo victimizan se acabó entonces aquí dejen la locura que aquí eso no debe ocurrir ni va a ocurrir no creo que sea inteligente los países que mostraron solidaridad con México y pidieron acciones en contra de Ecuador fueron Argentina Bolivia Colombia Costa Rica República Dominicana Perú Guatemala Honduras Cuba Chile Venezuela Brasil Nicaragua y Panamá así para que estemos claros de eso siempre poniendo al día a nuestros oyentes de Reventón de la Mañana 7-11 minutos una llamadita más y nos vamos con lo que te dije Guancho Aló buenos días buenos días para mí quizás no puede ser el mejor ejemplo que voy a dar pero siento que sí como que va a corte así como el tema de los DJ en la discoteca que le echan la culpa por crear un alboroto ¿no? porque yo le puedo decir a usted si usted sabía como yo estoy haciendo mi trabajo y yo hago esto todos los días ¿me explico? para mí así es la delincuencia nosotros no sabemos cómo ellos hacen para salir por cada acto que ellos hacen o de la manera de que si van a saltar o se meten en una casa ellos quedan libres y nosotros presos por defender ¿me explico? porque como ellos siempre hacen eso a cada rato me imagino que ellos conocen lo que ellos tienen que hacer y lo que no tienen que hacer con el tema de que siempre hubo indicar la casa por cárcel que es lo que más se ha dado en estos años y el tema de las comunitarias me imagino que ellos sabrán de tanto hacer esa vaina me imagino que ellos sabrán que es lo que tienen que hacer para no ser presos ¿me explico? si así mismo inclusive creo que hay algo que dice que si hay un robo que si es menos de mil dólares no va a preso algo así Darín tú eres la que sabe habría que escudrir investigame eso por favor ellos saben todo esta hogar aló buenos días reventó con relación al tema de que el interior se encuentra tan dañado con el tema delincuente yo creo que Panamá y yo todos saben que esto está tanto del lado del Pacífico como del Atlántico hermano la droga tensión no cortó esa cosa desde que Gordona hasta el lado allá del área de los Santos hermano porque aquí está metiendo la droga increíblemente todos saben lo que está allá hay mansiones dentro de este tipo de grupos delictivos y se después traen esta droga apuntada entre la americana para Panamá yo tengo amigos hermanos amigos que han sido interceptados por la policía cuando llegan acá a Torrera con los carros llenos esos paquetes que nos escalaran la minoría localmente cuando vienen bajando contenedores al interior pagados para Panamá entonces como el panameño sabe que pasan esas cosas de hoy y la policía no se encarga de pagar esas cosas delictivas que están pasando en el interior salud hermano bueno mira que aquí lo del fentanilo y tú sabes que en una noticia el sábado salió que el fentanilo puede convertirse en cuestión de meses en otra epidemia por la cantidad de fentanilo que está ya acaparando y vuelve a la gente de Tarín esa gente que anda por la calle como zombie es nada más y nada más nada más y nada menos que eso ya regresamos señor Juan ya para los últimos 15 minutos venga hágame caso ahí con lo que le voy a contar eres DJ animador locutor EP3 Producciones te invita a formar parte de su catálogo de DJs para diversos eventos privados populares corporativos y más llama en horas de oficina al 398 1572 o escribe al WhatsApp 625 1199 ok y 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 El reventón de la mañana 2024, prácticamente cinto lustros, detonando el diálogo. Robert Carmen, sí, sí, Dios te bendiga, mi hija. ¿Cuándo es que ustedes vienen a buscar a Francisco Junior, a este niño, eh? Porque él tiene que ir para la escuela, ya San Valentín pasó. Sí, mi hijo. Además, yo tengo cosas que hacer, ya van dos días que me pierdo la novela de la doce, ¿acaso cerrado? Sí, yo entiendo. No, 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 y come más que una lima nueva, eso es un abrir y cerrar de nevera, que me tiene nerviosa. Sí, pero mami, mire. No, no, vengan a buscar a este muchacho, ya está bueno. Que le vamos a dar un de 200 dólares. ¿Cómo es qué? 200 dólares le vamos a dar. ¿Que le van a dar 200 dólares? Sí. Ah, no, mi hija, no, ah, no, pues yo me quedo con él hasta el domingo, no se preocupen, para que ustedes descansen tanto que trabajan. Ay, gracias, mami. Ay, no, no te preocupes, mi hija, no, yo me quedo con él. Gracias. Está bien, mi hija, yo te bendigo y te guardo. No, menú. La mañana más divertida. El hoy pincae. Tadín España. El reventón de la mañana. Quieren ustedes el chicharrón que se aporta. Oye, ¿cómo es la vaina? Si tu pareja tiembla cuando te abraza, si sentís sus labios calientes como una brasa, si te das un poquito de cuenta que se agita mucho cuando respira en tu oído, si hay un brillo especial en sus ojos cuando te mira, que vale o vaya al hospital, tiene dengue. ¿Te pagaron? Sí. Dame la plata. Cobraste, ¿verdad? ¿Por qué? Dame la plata. Ay, coño. ¿Cuánto? Todo. ¿Serio? Todo. ¿Dónde está la guacha? Vamos a sacar cuentas. Te lo recibo son 420 mil. De la comida son 200 mil pesos para quincena. Eso da un total de un millón 20 mil pesos. ¿Oíste? Eso es lo que vamos a utilizar. Ajá, y el restante. Lo que queda, dámelo. No, no te lo voy a dar. Un millón y medio ahí. Vamos a ver qué es lo que te toca a ti. Tú. Ahora aquí en la quincena, ¿qué pasó? ¿Me sacaste al parque a comerme un helado? No. No, entonces parque, cero. ¿Tú de pronto me compraste un ramo de flores o algo así? No. No. ¿Fuimos al cine? ¿Hacía alguna película, algún estreno, cine? Sí, fuimos. No, nada. Tú me has invertido en algo a mí, uñas, pelo, no sé, una ropa. No, no, porque como eso te lo compras tú, no lo compré. Entonces no invertiste en nada, ¿verdad? No, nada. Cero más cero, cero. Cero pollitos, cero huevitos te tomo. ¿Cómo? Sí, señor. Que solamente paga los servicios, la comida y todo eso, y a mí no me da absolutamente ni un peso. La plata, no sé, ¿en qué te la gastas, rey? Ey, ey, ey. Ey, qué sopa. El reventón. Esta es la pregunta para los candidatos. Los que están prometiendo dinero, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Por qué dañan? Hay candidatos que están prometiendo dinero, eso que dice que van a meterle dinero a la gente en el bolsillo, nosotros la vayamos, ey, hay plata. Recuerde que la Biblia dice que el que trabaja no coma, así que usted no se crea eso. El que no trabaja. Bueno, el que no trabaja, bueno. Dije, el que no trabaja. Bueno, 7 y 19 minutos, oígame, esto, sí hay candidatos que están prometiendo plata, prometiendo que, bueno, pues si yo sé que ganamos, va a venir plata, para que usted va a tener mucho plata, no sé a dónde, y bueno, ¿de dónde la va a sacar? Y esa cuestión del gobierno son los tres primeros meses y después cuando se poncha el sistema, ay, papá, se olvidó de toda la información que había ahí, así que usted depende de Dios, no de los gobiernos. Esas han sido las tres preguntas de hoy. Los que están prometiendo dinero, ¿de dónde la va a sacar? Los que están prometiendo constituyente, si es verdad que ahora sí la van a hacer. Y la otra, ¿cuál era, señor Juan? Había tres preguntas. Dinero, constituyente, y la otra era... ¿Cómo lo van a hacer? Era la primera que pusiste, lo que están prometiendo. No, la otra era... Son 400 mil empleos. Están prometiendo empleos. ¿De dónde lo va a sacar? Ajá, constituyente y dinero. Ay, papá, no, buenos días. 500 mil empleos, Eloy. No sé, hermano, dígame usted. Dice acá, saludo para la fula de la unidad 13 de la tropa que vienen del West. Ok, saludo. Siete, veinte minutos, avanzamos en el lunes. Buenos días. Buenos días, Eloy, saludos a todos, bendiciones. Amén, dígame. Me quiero ir a la parte donde tú, como el panelista que yo antes que llamó, que habló sobre el tema de la erradicación de la gente de la ciudad hacia el interior. Ajá. Hoy en día los jefes pandillas, los maleantes, compran su casa en el interior para que no lo ubiquen y se están llevando a su personal para allá. Entonces, eso también está trayendo esa colación en el interior, se está dañando. Entonces, tú como persona retirada, jubilada, tiene un plan de gestión de economía y lo compro mi casa en el interior, parte de una vía tranquila, cálida, dentro de la ciudad. Ya ni eso puede hacer, porque está para el interior de la que vivió una vía de tormento, muertes que dan a casa acá donde tú vives. Tremendo. Entonces, esa cosa no es tan bien. Y la ley no es la culpa, hay algo integral como yo, muchachos, parte de la familia, la educación, todo es algo integral que tenemos que mejorar para que en otro país camine diferente. Salud y bendición a todos. Amén, amén. Conocó un caso, una jubilada se fue para el interior a vivir, huyéndole a todo lo que era el bullicio y más de cuatro cosas. En su casa y en el interior, unos pelados se ponen a fumar su... Ah, o la doña... Y la doña ahí no se le puede decir nada de eso y se le ha dicho a la policía que está en dos pies y la policía no ha hecho nada. Nada más que tú ves la escalilla y los sobrecitos, todo ahí en la esquina, que si hacen un operativo, caen las dueñas de la casa... Y la doña está fumando por carambola. Imagínate cuando sale... Te lo digo, yo no sé qué están esperando, cuando van a ver, van a caer presa a la dueña de la casa, huyéndole a todo eso. Le hace un antidoping y sale positivo. Pobrecita. Aló, buenos días, Rebentón. Buenos días, buenos días a todos ahí. Dos cositas, don Eloy. Venga. Una, no sé si te has puesto a fijar que ahora tú vas al interior y las gallinas están recogidas, están en jaula, ya no están tiradas por ahí. Otra. ¿Se la roban? Toda, correcto. Sí, todo el que trabaja en el gobierno está negociando. Y si viajas a la caminata, te dan tiempo por tiempo. Una, y te dicen a ti, consigue este personal que estamos a 30 dólares. Tú consigues el personal y le das 25. Ve sumándolo ahí. Dale, buen día. Saludos desde Virginia, dice. Saludos desde Virginia a Magaliz. Eso lo dijo usted. Saludos Magaliz, eso lo dijo usted el que llamó, eso lo dijo usted. Yo no sé. Lo que sí estamos diciendo es que nadie cree en la caminata. Nadie cree en la caminata. Porque dice que la caminata está tan pagante. Acá una pregunta. De cualquier candidato, de cualquier candidato, no estamos hablando de ninguno. ¿Qué pasó? Acá una de las preguntas a través del WhatsApp del Reventón nos dice, ¿de dónde van a sacar la medicina gratis? Nada es gratis. Buenos días, Eloy. Bendiciones, Tarín, a todos. Amén, dímelo. Mira, hay uno por ahí que está diciendo que va a acabar con la botella. Bueno, yo quiero saber. Tú vas a acabar con la botella vieja. Yo espero que no traiga botella nueva. Por favor, que alguien me verifique eso. Interesante, interesante. Eso es bien interesante, tal cual usted lo ha dicho. Aló, buenos días, Reventón. Buenos días, Eloy. ¿Qué pasó, caballo? Hey, hacer una pregunta, Tarín. Eh, Tarín, buenos días. ¿Cómo te ha ido así con los Messi allá donde tú vives en tu casa? ¿Con los qué? Con los Messi, las que le pateaban la bola a Tarín. A Tarín se mudó, a Tarín se mudó ya. Dice Tarín, lo del Seguro Social no lo están dando a los jubilados, los que corresponden, ya que dicen que el sistema tiene dos semanas caídas, o sea, que están sin trabajar. Los que le toca jubilarse ya tienen que seguir esperando. Miren, amigos oyentes, televidentes, cibernautas, todo lo que tiene que ver con lo gubernamental, usted no le meta mucha fe, ni tenga mucha esperanza en eso, porque ellos están, todos están recogiendo. Sobre todo los jefes, pues los jefes están recogiendo. Y a los jefes, miren, los jefes, hay un lugar, hay un lugar que queda en plaza conquistador, porque venden cajetas. Bueno, se les ha visto a muchos comprando cajetas ahí. Sí, porque las cajetas, esas son unas cajetas bien duras. Recuerda que yo compré unas cajetas cuando nos mudamos. Esas cajetas son duras. Bueno, ellos van con su cajeta y ya están recogiendo. Ya hay ministros que ya no tienen nada en la oficina. No tienen nada en la oficina, hasta la refri se la llevaron. Mira, pues. Aló, buenos días, Reventón. Buenos días, buenos días, Reventón. Buenos días, señores, Loitarín, a ser personal ahí. Dígame, compadre. Dos cosas, el pensaje que puso anteriormente, el que decía que nacimos. Pues ya me identifico eso, en la época que era la mejor que los padres. Eso le hacía caso a los padres. Excelente. Y lo otro, creo que los que van en la avanzada cobran más, señores, porque ayer había un candidato por la casa, y los que van en la avanzada por la bandera, le ha salido una tanda de perros que iba adelante y estaba jugándole por la misma bandera. No, es que la avanzada cobra más porque son los que reciben todos los insultos. Todos los que reciben los insultos primero. Ya cuando viene toda la masa, ya la gente se queda quieta y no gritan nada, porque como son muchos, no para evitar problemas, se van para atrás, para el patio, se van para otro lado, o simplemente cierran su puerta. Juan, ponte una nada más que 10, que no iba a poner nada de esa perrocita. Esta la tengo que poner. Gabriel Piti, saludos. Ey, esto, espérate, estoy buscando, estoy buscando la... La cinco, Juan, la cinco, cortita. Y regresa una vez, que esté nada más leve. De los creadores del reventón de la mañana llega... Grubeando la política. La mejor forma de escuchar de política. Grubeando la política. Ey, mira... ¡No! ¡Qué maravilla! Ey, ve acá, ve acá. ¡Ay, bueno, entonces, ¿to qué es? Todo tiene un límite. No, 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 todo tiene un límite. Esa cosa no, esas cosas no, esas cosas no. ¡Aló, buenos días, reventón! Hola, buenos días, señores, no, y bendiciones. Amén, amén. Miren, le voy a dos cosas. La primera es que, obviamente, les pagan, o si ellos quieran fingir, los sedes de fuentes cercanas, porque mi mamá camina con un candidato, y a ellos le pagan, ¿no? Efectivo y comida y no sé qué, bueno. ¡Ay, papá! Lo otro es que ayer por mi casa habían como unos cinco buses de San Miguelito llenos de gente de política, o sea, que vienen de otro lado. ¡Santo! Después ellos hacen un video como que toda la gente de mi área estaba caminando, como que, ¡ay, la caminata no está a dónde! Y ellos no son ni siquiera de ahí. ¡Suleta! Y habían como cinco buses de San Miguelito que cuando en la vida yo pensé un montón de gente que yo nunca había visto en mi vida. Después ya sacan en los videos como que nosotros somos los que estamos caminando. ¡Suleta! Bueno, eso lo digo usted, eso lo digo yo. Es que, y tiene los drones, ¿sabes? Y los drones los tienen listos así de, ¡uh! Entonces son unas tomas espectaculares que hay un poco gente que ha coño miedo y dice, ¡ah! ¡Oh, qué va, estos manes no pueden perder! ¡Qué locura! Señor Juan, usted sabe que los pelados también participan de la... de la política. Ponte un pelado que estaba entrevistando a su compañero, no sé de a dónde, si era de la escuela, ¿ok? Lo estaba entrevistando. Venga, Juan, póngalo. Ey, a mí no me estáis hablando de elecciones, háblame de Free Fire. ¿De Free Fire? Sí. ¿Quién va a ganar la elección en 2024? RM. ¿RM? ¿Es un candidato? Es... Molino. Molino es Molino. No, para ver qué preguntó. ¿Quién va a ganar la elección en 2024? Martinelli. Martinelli no puede correr. Molino. ¿Por qué es Molino? Porque está a favor de la minera. ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿A favor de la minera? Ay, ¿qué? Presidente. Presidente, yo opino que sinceramente, ahorita mismo tiene más peso, ¿eh? RM, sinceramente. RM, o sea, Molino. Ajá, Molino. Martín pienso que no va a ganar porque ya gobernó y no lo hizo como se... Espérate, espérate. Y no lo hizo como se requería. ¿Ya tuvo su oportunidad? ¿Ah? ¿Ya tuvo su oportunidad? Ya tuvo su play. ¿Cómo así lo? Ya reportado. ¿Quién es el candidato a presidente más guapo? Mmm... No sé... Rémulo. ¡Rémulo! ¿Cuánto es 4 por 8? ¡Ah, bebé! Pero, ¿cuánto es 4 por 8? ¿Cuánto es 4 por 8? Es 32. Ah, bien. Me equivoqué, doctor. ¿Y entonces, por qué Gaby dice que es 40? ¿Qué saludo de gusto? Sí, ajá. No, pero, o sea, lo que pasa con ustedes es que ustedes quieren que ahora... Sí, está bien, está bien, claro. El partido es el que manda. De eso lo sabemos todos. Pero, ¿cómo tú quieres que yo mande? Pero es que es una ley absurda. Por eso que la gente dice que nosotros aprobamos estupideces aquí, que nos están reglando la plata. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a aprobar una ley para que sea oficial lo de los tintes? ¡Ay, coño! ¡No, hermano! Eso no puede ser... Tú puedes ser todo el presidente del partido que tú quieras, brother. Esa es una ley absurda, una estupidez. Yo no uso tintes, brother. No, 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 pero es así, hermano. Está la barba, ahí lo puedes comprobar. No, 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 no. No, lo que pasa es que tú como te has tocado, no, entonces tú crees que tú... Ahora tú quieres que nosotros aprobemos una ley para oficializar los tintes. No, hombre, no. ¿Verdad? Realmente, ¿sabes qué? Yo no me voy a apretar para eso. Yo no voy a aprobar esa ley. Y hagan lo que quieran en ese partido. ¡Ah, revocatoria de mandato! ¡Ah, revocatoria de mandato! Tú no estás viendo lo que estamos peleando en la asamblea. Por eso que... Ey, por eso que ustedes no van para ningún lado. Mira, aquí no se va a hacer ese... ¡Opa! Lleva el momento de partir. Nos vamos de televisión. Seguimos acá en radio hasta las nueve de la mañana. Gracias, Ignacio. Allá en los controles. Hasta mañana la gente de televisión. Estamos... Ah, Ignacio, saludos. Ignacio es un personaje ahí. Ya podemos cambiar de una vez. Vamos a seguir por acá. Entonces, ¿qué mames tiene, Tarín? Ah, lo que pasa, Tarín, es que... Escuchen, escuchen esto. Escuchen esto. El problema radica en las cuestiones, como llamó la chica y otras personas que me están escribiendo acá, es que hay personas que los han visto en varias candidatas, en varias caminatas de partidos diferentes. O a veces caminan con independientes, caminan ni que con una indepotulación en la mañana y en la tarde los ven caminando por el PRD. Están un informado. Ay, tienen todos los suéteres, Tarín. Lo original para cuestión de caminatas es en las tardes. Eso es lo que no... Se meten en el día, se meten 70, 80 dólares. Lo primero que tienes que hacer es decidir quién es tu candidato o averiguarte en tu área quiénes son tu candidato. Cuando son la caminata y a la caminata y ponerte a tono con los que están encargados de la organización. Y sería sano que sea para un solo candidato. ¿Por qué? Porque hablamos de corrupción y la gente que camina con tres, cuatro candidatos son más corruptos que ellos. Bien, Eloy Pincay. Quedó en casa, es facilito. Azap, descárgala ahora. Buenos días, Reventón. Buenos días, señor Eloy. Dígale, compay. Señor Eloy, allá en Tucumán hay uno que es representante, fue legislador. Y como ya no es legislador, quiere ir de nuevo, ahora sí va a ser por el agua. O sea, si no hizo cuando estaba, ahora sí va a ser. Lárgate de aquí. Los candidatos, los candidatos que... O sea, los que se quieren reelegir que ahora son candidatos, esos son los temas, esos son los lemas de que ahora sí. Vamos pa' encima. Como nunca antes. Mira, yo pienso que en este tema, por lo menos más comunitario, Eloy Pincay, cuando uno tiene esos problemas, vamos a poner, porque a veces es el tema de la burocracia dentro de lo que es el gobierno y todo lo demás, es la burocracia. Ey, si usted está teniendo problemas, vamos a poner, de seguir con su plan, usted debe denunciarlo, hablar con la comunidad. Mira, mire, me está pasando esto y esto y esto, porque usted se debe a los moradores de su circuito o de su área, usted se debe a ellos. ¿A los moradores? Sí, a los moradores, no se le dice a las personas que viven por su área, o sea, moradores. Pero, ¿cómo tú te vas a deber a los moradores? Ok, porque ellos son los que te dan el voto a ti para que tú llegues allá. Ah, te refieres al candidato. Sí, claro, ya cuando está en su gestión, ellos tienen que curarse en salud y eso es lo que muchos no hacen. Ahí es lo que se olvidan, Tania. Sí, muchos no lo hacen. Y regresan ahora, regresan para las elecciones. Y que ahora sí, ahora sí me encuentro con todo. Ahí está, eso es lo es lo que es. Hay gente que es un dinosaurio. Ahora sí, en esta vuelta vamos. Con todo. Somos... Mira, y una de las cosas que me da mucha pena decirlo, y me da cositas con los niños, cuando se acercan van a poner a candidatos presidenciales o a corregidores, legisladores, que le dicen a los niños, ¿qué tú quieres? Y los niños van y se acercan, yo quiero una cancha de fútbol para jugar. Ajá. Después estas canchas de fútbol ni los propios niños pueden jugar. ¿Por qué no pueden jugar? Porque hay personas, así mismo como lo que pasó en Monagrillo, que se apoderan de las canchas y los pelados no pueden jugar. Ok, ok. O sea, ¿me entiendes? Y eso culpa tiene uno mismo ahí, denle la oportunidad a los niños, ya los niños más o menos saben en qué horario pueden jugar, pero ya eso después de la tarde, ¿qué va? Y no, se toman las canchas y se acabó. Yo me acuerdo cuando Don Plín era candidato, que Don Plín sacó su eslogan de que sangre nueva, había gente que lo grubiaba y que sangre nueva, viejo. Tienes que hacerte una transfusión. Ay, Dios mío, esa caminata con Don Plín eran buenas, Tarín. Eran buenas en el 87 en ese tiempo. Mira, tú, ey, mi candidato a mí no me ha llamado y que para que nos acompañe. Tu candidato, no lo diga porque después no lo cobran. ¡Aló, buenos días, Reventón! ¿Reventón? Ajá, dígame. El mejor logan ahora mismo es caminar juntos, policía y mañanquería. ¡Qué pena! Ay, Tarín, el otro día pusimos, oye, para que la gente sepa el nivel, pusimos una llamada aquí, la llamada que le hicimos a Beto Gómez, donde había un candidato y que es Bergido. Sí. Ese candidato Bergido, ese nombre, eso nosotros lo inventamos. No me digas. Nosotros lo inventamos, espérate, espérate, nosotros lo inventamos para decirle a Beto Gómez que no, que es un candidato Bergido, que no sé qué, que quiere. Y por ahí estaban preguntando quién era ese candidato Bergido que yo estaba anunciando. ¡Vaya! 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 Se llenan los estadios de alegría y de pasión. Listo en el centro del diamante el pitcher, lanzamiento viene, rula. Entre tercero y chorro, la pelota se va de imparable a territorio del jardín izquierdo. El cordón de segunda, dobla por tercera, viene anotando y se acabó el juego. ¡Clase de cutarrazo! Más descomunal, grosero, liso y atrevido. ¡Vaya manera de golpear la pelota! No te pierdas las transmisiones del Baito el Mayor en RPC Radio, porque el Baito está en RPC Radio. En la Oca Loca, en la Oca Loca, con los precios que está loca. ¿Quién llegó a la puerta y está toca, toca? Toc, 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 es la Oca Loca. Papi, mami, tenemos que hablar. ¿Y ahora qué pasó? Me di cuenta que me hace falta algo muy importante. ¿Qué más quiere? Papi, mi impresora. ¿Tú qué? Mi impresora multifuncional, Epson EcoTank. O sea, imprime, saca copias, escanea. Y lo mejor de eso es que se conecta al Wi-Fi. Me está diciendo que con esa impresora ya no vamos a tener que salir a medianoche a buscar figuritas que no se encuentran y se va a poder imprimir todos los trabajos que esta peladita deja para última hora. Búscame las llaves que vamos a comprar esa impresora ya. En este Regreso a Clases, incluye en tu lista la impresora Epson EcoTank. EcoTank, let's create together. Conquista tu nuevo espacio en Expo Vivienda Capac dos mil veinticuatro. La más completa variedad de propiedades en un solo lugar. Panamá Convention Center del dieciocho al veintiuno de abril. Con transporte gratis desde la estación cinco de mayo. Ven y llévate tu aprobación hipotecaria. Compra tu boleto en eventos.feriascapac.com. Te esperamos en Expo Vivienda Capac dos mil veinticuatro. Solo Petro Autos te cuida. Por eso tenemos nuevo horario de taller y repuestos en tu sucursal de La Chorrera. No te quedes sin cita. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. Sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Y domingo de 8 a.m. a 1 p.m. Hyundai. ¿Te gustaría conocer Puertas de Galicia y tener un hogar propio allí? Ahora puedes porque este verano lo cambia todo con Grupo Su Casa y sus promociones de verano. Reserva tu nuevo hogar con Grupo Su Casa en Puertas de Galicia y recibe bonos desde 650 balboas para abono inicial. Visita nuestra sala de venta en Pradera Azul y conoce tu nuevo hogar. Puertas de Galicia espera por ti. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, mi casa es su casa. En RPC Radio estamos listos para seguir de cerca la contienda electoral y llevarte las mejores coberturas y el mejor análisis de la mano de los mejores periodistas de Panamá. Estamos listos para informarte. Porque la democracia necesita a RPC Radio. Voto 24. Tú eliges. Bien, voy a poner una llamada, pero antes no voy a comer, no voy a cometer el mismo error que cometí con la llamada que le hicimos a Beto Gómez del candidato Berguido, porque yo no lo anuncié, nada más que lo puse y entonces, o sea, yo, ¿quién es ese man Berguido que está anunciando Pincai, güey, en vivo? Ay, hermano, vamos a poner una de Bergasola. Candidato Bergasol. Y este candidato también es un candidato inventado por nosotros para esta llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué ahora? Carlos, Carlos Bergasola, yo soy candidato a diputado. ¿De qué? Soy candidato a diputado por el partido DVD. Queríamos ver para él que nos podía apoyar para una bolsita que queremos entregar a la comunidad. ¿Estás que durando el negocio? Sí, pero es que yo soy candidato a diputado. Más adelante lo podemos ayudar a ustedes también y todo en mejorar lo que es la comunidad y todo, la barrotería y todo, ¿no? Este año uno puede cooperar, soy quebrado. No puede ni pagar duro ni pagar basura todo esto. Cuando lleguemos vamos a tratar de luchar porque todo eso va. No, este año no será otro año. Y otro año voy a cooperar porque este año estoy bien quebrado, no puedo trabajar. Es que lo que pasa es que para este año es que necesitamos porque puede ser que las elecciones son en mayo. Bueno, si no hay que hacer. Yo tengo seis meses que no trabaja. ¿Y el negocio? Negocio, yo estoy mandando, mi hija está trabajando, cerrando así para echar una ventana. ¿Usted no nos puede regalar una latita de tuna, una cosa para poder hacerla? Es que este año estamos estropeados, no se puede. Sí, podemos estar estropeados, todos estamos estropeados, pero una latita de tuna o algo para regalar. Bueno, será otro año que coopera. Este año está ahí entropeado, estropeado. Es que las elecciones son este año, necesitamos la ayuda es para ahora. Pero no hay que, ¿con qué vara? ¿Usted no ha visto mis afichas por ahí? ¿Qué? ¿Usted no ha visto mis anuncios por ahí de la candidatura de Carlos Vergazola? No. Yo soy ahora mismo el candidato más pegado del área, lo que no tengo es plata. Y que yo soy el mejor candidato del área, Carlos Vergazola. Además, mi cara se refleja mi apellido. Después de sube matento, me la llamo. Yo voy a pasar para que... Pero usted me tiene que ver la cara. Aló. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. Con quien tengo el gusto. ¿Qué pasó? Oye, se te trabó la lengua y el ojo del... Eso es todo, eso es todo, amigo. El sábado 13 de abril será la gran final del... ...caliente 2024. En Latitud 47. Busca tus entradas en preventa. General 5, VIP 10. Reservación de mesas al 6731-7771. General 30, consumibles. VIP 40, consumibles. Boletos a la venta en Passline.com y Latitud 47. En Darima. Nando Boom. Ness. La disco virtual. Katherine. Y Almirante. Puertas abren. Hora 9 pm. Man to man. Caliente. Caliente. Azab presenta Hogar Sabroso Hogar. Para cuando vas de visita a casa de unos amigos y quieres quedar bien, elige la cocina de Sofi y sorpréndete con sus sabores, porque nada es tan sabroso como tu hogar. Azab, descárgate la app y ordena ya mismo. Decirle, is a la vida, es dejar que el mundo te sorprenda. Como cuando Raúl perdió una cita de trabajo por culpa de la lluvia. Pero gracias a eso, se refugió en un local donde consiguió una cita con Mónica. La vida tiene momentos únicos, llenos de sorpresa y alegría, que nos inspiran a seguir diciéndole, is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá. Si tu sueño es vivir en una urbanización exclusiva, segura, con garita de seguridad, muro perimetral y parques infantiles, pH Mar Pacífico y pH Corales del Pacífico en La Chorrera, son lo que siempre has soñado. Letra quincenal desde 110 balboas con 77. Conoce las casas modelo en la sala de ventas de Puerto del Mar. Ingresa a gruposucasa.com para mayor información y recuerda, mi casa es su casa. Solo petroautos de 7 a.m. a 9 p.m. Sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Y domingo de 8 a.m. a 1 p.m. Hyundai. Dejarlo todo en la cancha tiene su recompensa. El equipo ganador de la Copa 3x3, media cancha Copa La Sirena. Viajará a los Estados Unidos a un partido de la NBA. Aún tienes chance de inscribir tu equipo para participar en la Copa Media Cancha Copa La Sirena de RPC Radio. En el formulario que está en el perfil de la cuenta de Instagram de arroba RPC-radio. Los primeros siempre. 7.45 minutos avanza el lunes. Ya sabes, entonces la gran final del Mantumán este sábado 13. Karina ya en latitud. Era un Mantumán. Espera que Luchito me diga cómo estaba la cuestión de lo, de lo, ¿cómo se llama? De lo, de la preventa. Las mesas reservadas. Las mesas ya estaban volando. Ya el sábado ya casi, eh, que, ya quedaban pocas, ¿no? Pero quiero estar seguro, va a decir, Luchito, ahora me manda la información a ver qué tal. 7.45 minutos avanzamos. Hoy es lunes de eclipse. Pero ya usted sabe que aquí en la ciudad el eclipse no se va a ver mucho. Aquí se va a ver un 3% apenita, algo leve. Cuando usted vea que se oscurezca, entonces, ¿por qué tal? Si acaso, y si hay nube y eso, ahí estamos hasta el té. Bueno, ayer, a ver, el sábado llovió. Ajá. ¿Por acá llovió? Sí, llovió, llovió. ¿Fuerte o nada más pasó Juan por aquí? Pasó Juan, pasó Juan. No fue que tan fuerte, pero no, sí, sí cayó lo suyo. O sea, ya por diario sí llovió fuerte. Sí cayó lo suyo, sí cayó lo suyo porque estaba en la calle. Alguito, alguito llovió. Entonces, importante también que la gente sepa que donde se va a ver un poquito más va a ser en Bocas y Chiriquí, por allá. Pero aquí en la ciudad estamos hasta el té, así que ustedes no tengan que ir buscando y comprando lentes y comprando telescopios de la locura, que aquí usted no va a ver que nada. Como esa gente que tiene que lente oscuro. No, yo tengo mi lente oscuro para la luz esta de aquí, el eclipse que tengo que tener yo aquí. Porque estas luces de aquí, Dios mío. Aquí quedó erotizado. Bien, y quiero recordarle que este 19 de abril tendremos el gran mano a mano, Sammy, Sandra, Manuel, Adiel y los consentidos, el show de Pobede y la música de Super Music. ¿Dónde va a ser este evento? En Los Boyos Alegres, señores. Sí, señor. Los Boyos Alegres, usted puede aprovechar la preventa que la tenemos por ahora porque el día del evento va a costar más. Nos puede llamar al 398-1572, boletos disponibles desde las 10 de la mañana. Bueno, para hoy tengo entendido que va a haber, o mañana, mañana. ¿Qué otro eclipse? No, 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 va a haber debate de vicepresidente. ¿Va a ver? Es que hoy es. Va a haber debate de vicepresidente ahí. Y eso va a estar bueno, va a estar bueno porque ahí hay otro, es otra perspectiva, ¿no? Hay gente de experiencia como Blandón, la doctora Turner. Ajá. También el muchacho este que es de lo de Suntra. No sé si él es Suntra o qué, que es el vice de... De la señora Gordón. De Maribel, ajá. También este muchacho de Colón, el chino. Ese, ese muchachito... Atanasia, de que ella fue diputada. Ajá. ¿Esa es de...? Esa es la de Zulay. Ajá, ajá. Esa es la de Zulay. Y hay otro dos ahí que, bueno, hay una chica ahí que siempre la veo en los programas de opinión, pero no sé el nombre. Y hay otro caballero ahí que tampoco, ese sí no tengo ni idea. Ah, no, ese Camilo Ale. Es que lo pusieron como en la sombra. ¿Qué pasó ahí en esa foto? Mandaron una foto, Camilo Ale, ni se ve. Yo escuché una vez hablar al vice de Lombana. Ajá, al chino. Ajá, me dio una gana de decirle, quítate tú Lombana y deja a Rogelio correr. ¿Lo saben? Se llama Rogelio, ¿estás segura? Sí, yo creo que... No sé qué es la apellida de Chino. Averíguate, averíguate bien, Tarín. Averíguate... Los oyentes que son los que saben ahí que nos digan. Averíguate bien. Aló, buenos días, reventón. Buenos días, don Eloy, buenos días, Tarín. Buen día, buen día. Bueno, según lo que tengo entendido, por el eclipse ahorita acaba el mundo, don Eloy. Ay, a la fe. Así que hay que prepararse, tenemos que prepararnos. Voy para la casa porque se nos va a agarrar aquí. Hoy se apaga los celulares, hoy se va la luz, se va todo. Pero acuérdate, porque yo voy para adelante y a mí no me agarra esta vaina aquí. Agarre la casa. ¿A Tarín? No, la gente, la gente, tú sabes cómo es la gente que... Eso es lo que sea un poder. Ey, no, ey, Darín. Eso se llama poder. Aló, buenos días, reventón. Dímelo, tío Eloy. Dímelo, sobrino. El eclipse, según lo científico, es de las 12 a 1. Ajá. Yo me imagino que dependiendo del país también varía la hora. Digo yo, pues no sé, en esta parte no es científico. Y otra cosa, tío Eloy. Ajá. Eso de la seguridad y eso, ey, no sé cuándo vamos a tener un buen ministro. Porque mire, para el lado este acá, desde que se hace a las 8 de la noche, usted siente que está como un modo bimilitar. Usted ve pura gente de Senán y Senafrón haciendo puro retene. ¿A dónde eso? Eso, para el lado del este, la 24, Tocumén, Cabra, Paso Blanco, puro Senán y Senafrón. Y entonces, y la frontera y los mares... Pero espérate, pero ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves eso? ¿Lo ves mal o qué? Barón, si matan... Mira, este va atrás, agarraron un muchacho aquí, quemando amarillito, en Cabra, en Cabra, donde más retene ahí, y lo agarraron, lo robaron, lo apuñalaron, pasaron por el reten y lo agarraron por una cosa y quemaron por allá. Y nadie vio nada. Entonces, ¿qué estamos hablando? Sí, ahí... Ah, otra cosa, tío Eloy. Venga, venga. Para que, repito ahí, para que la gente opine que para mi concepto eso estuvo mal, le mande a la TT que le puso la multa al señor de Pico de 500 palos, oye, un tanquegada atrás. No sé si usted vio esa. Yo creo que la vi, creo que la vi, pero no tengo... Yo sí, yo la vi, creo que he escuchado de eso. No sé, alguna razón tendrá. Tú puedes cargar tanquegada, tanquegada donde, un Pico. No sé el nivel, no sé el nivel, si eso, porque, por ejemplo, cuando tú vas a comprar el tanquegada de 25, que tú te vas en tu carro a comprarlo, o va a una... Hay gente que lo lleva en carretillita. Ahí esa gente usa hasta carretilla, debe ir para allá a la tienda a comprar el tanquegada. Sí, sí, es cierto. Entonces, si te agarran, te van a boletear. Debe haber alguna razón que yo desconozco, si alguien la sabe, que nos diga para que nos ilustre, ¿no? Aló, buenos días, Revento. Aló, y él lo hay uno. Epa. Creo, creo, es familia de nada. Bueno, no, lo que le iba a decir, mira, esta gente de las 4 de la mañana, el Molirena, aquí en veranillo, tenían qué tranques son esta gente. Qué locura. La campaña está activa. Ahora mismo, la gente no se puede poner bravo con ningún partido, ya sea PRD, ya sea, ¿cómo es? Panameñita, CD, independiente. No se pongan bravo. Este es un periodo de la vida que va a pasar. Esto llega hasta el 5 de mayo, si Dios quiere, pues. Digo, si Dios quiere, porque ojalá que no pase nada, que continúe la locura. Hasta ese día llega esta locura. Es más, las campañas políticas terminan el viernes antes. El viernes antes termina la campaña política. Cierto, ¿eh? Ahora, prepárese y organícese, porque lo que vienen bajando son cierres. Los cierres, ¿qué son? Los cierres de campaña. Y ya estamos cerca. Un día donde va a haber mucho cierre de campaña va a ser el día 30. Porque el día siguiente no hay trabajo. Apúntesela, que se la estoy anticipando para que usted esté preparado. Ese va a ser día de cierre de campaña. Yo no sé si hay algún reglamento que cada candidato tiene que un día diferente. O pueden haber dos cierres de campaña al mismo día, no sé. Van a haber cierre y ya va a haber cierre. Va a haber cierre de campaña grande. Yo creo que de repente pueda ser que este tiene el cierre de campaña en tal provincia. Eso también puede ser. Pero acá en la capital es donde se hacen los cierres grandes. Entonces, acá deben haber un par de cierres grandes. Que son de los partidos que más, o de los grupos que más gente mueve. Entonces, eso deben ser los cierres grandes. Ya debe estar por ahí la información de cuándo son los cierres. Ya la gente tiene que saber cuándo son los cierres. Y ya saben dónde tienen que ir a buscar la camiseta. Y ya tienen que saber también dónde ir a buscar el bono para la caravana. Porque también vienen caravanas, Tari. No se olviden que también vienen caravanas. Prepárense porque vienen mandando los bonos de gasolina. Tengo dos bicicletas para que la... No, 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 no. Esto es con carro, Tari. Bueno, pero también se fue. Tengo dos bicicletas para que la... No, 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 no. Este con carro vaya buscando dónde le van a dar su bono de gasolina porque eso va. Para que estemos claros. Y no es todos los partidos que van a hacer caravana, todos sueltan bonos de gasolina. A menos que algunos me digan que no porque nosotros somos los más impolutos y nosotros, el pueblo que está con nosotros, está porque cree en nosotros y pone su gasolina de su propio pecunio. Dígale a Tari que va a haber una caravana sin bono de gasolina. Vamos a ver. Aló, buenos días, Reventón. Buenos días, Reventón. Aló, buenos días. Diga, doctor. Eloy, escuche esta estrategia. Venga. Me lanzo de diputado, pero no me quieren. Ajá. Entonces pongo a mi mamá en la papeleta principal para que en cinco meses renuncie y entonces yo de suplente cojo la curul. Pero... Esa es buena estrategia. Está por ahí la están aplicando para que sepa. Pero, pero, espérate, la mamá es la principal. Sí, la mamá es la principal. Ah, ok. Ay, ya, 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 ya. Ya a eso, ya a eso. Yo conozco también a otro que han puesto a la mamá de suplente. Yo conozco a otro que han puesto a la mamá de suplente. Aló, buenos días, Reventón. Buenos días, doctor Vitari. Buenos días. Dios le bendiga, buenos días. Oiga, don Eloy, y sáqueme una duda porque yo escucho el Reventón porque me enumbre. A ver. Sáqueme una duda. La vez pasada, la tía Didi, le pregunté, la tía Díaz publicó un post en su cuestión y la cuestión fue que no me respondió que dice que posiblemente tal vez las elecciones puedan ser aplazadas y que por una decisión de la corte ¿a qué se debe eso? Chuleta, voy a preguntarle a Didia voy a preguntarle a Didia Didia a veces tiene mire, usted se quiere guiar en la noticia de Didia, de repente usted puede buscar referencia en Álvaro porque ahí entre ellos dos tienen una cuando Didia suelta una y Álvaro no la tiene, de una si Álvaro suelta una que Didia no la tiene y se la sube de una vez Saludo a M.I.Y. Ortiz que está enviando saludos a través del YouTube y ustedes me alegran todas las mañanas Hombre, qué bueno esa es la idea, aló, buenos días Reventón Buenos días, yo no voy a París Buenos días Eloy, contarte una anécdota tenía un vecino que tenía crió dos gallinas de pato pero la he hecho en una jaula de esa, de esa, sencilla y la gana y dormían ahí en la en la jaulita yo le digo, vecino cómo está la galleta la va a llevar y que no, voy a conseguir un gallo para sacarle cría y por ahí y hay una barriada por ahí tú vives, Tarín por ahí hay unos gatos solos algunos gatos solos y no creas que se porque se llaman solo andan solos andan acompañados van de tres en tres y donde tú ves que una gallina mal puesta o algo esos gatos solos te abren hasta la jaula si tú no tienes con jaula, Tarín los gatos solos te abren hasta la jaula porque el hambre hermana está a otro nivel esa es locura aló, buenos días Reventón aló aló, buenos días tío, Eloy dígale, compay ya le deposiste para el chavo le mando un mago yo déjale el cuero vamos allá a Yapi a Yapi a Yapi a Yapi ey, tú sabes que tú sabes que el punto radica en estas cuestiones de la cría gallina que la gente que lo hace por hobby te crían tres, cuatro gallinas o tú compras los pollitos compras los pollitos cuatro, cinco pollitos cuando ellos van creciendo dentro de eso si tienes suerte te vienen cuatro gallinas y un gallo y se forma la ponchera entonces tú tienes huevo por ahí por todos lados y todo y de repente un huevo aquí un huevo allá pero la gente lo hace por hobby Tarín pero el que ya lo quiera hacer es que por negocio tiene que ser grandes cantidades porque nada más cinco gallinas esas de que son pollitos Tarín te van te van consumiendo maíz como loco y el maíz no cuesta igual que antes el quintal del maíz tengo entendido porque mi abuela hacía eso en el interior está alrededor de 25 dólares en ese tiempo 25 dólares ¿cuántas gallinas te compras con 25 dólares? cinco gallinas sí entonces mi abuela todas las mañanas y mi abuelito era sacar maíz llamar a las gallinas eso es un hobby eso es un hobby mira eso es un hobby porque si tú lo analizas si el quintal tú dices que cuesta 25 dólares con 25 dólares tú te compras cinco buenas gallinas allá en el Felipenery o aquí mismo en el nuevo aquí por lo pronto no bueno ese es para para gente que le gusta ¿no? ese tema cinco gallinas pero ya para comer no dedique para acá porque fíjate mi abuela eso es pérdida para tu bolsillo eso es para tu entretenimiento sí porque mira que entonces cuando esas gallinas empezaban a poner huevo mi abuela tanto fue que se amplió el negocio mi abuela entonces vendía huevo vendía huevo vendía huevo de patio pero que cantidad de huevo daba a esa gallina ¿cuánta gallina era? ella se compraba por lo menos no sé qué cantidad traen las gallinas ponedoras pero ¿cuántas gallinas eran? yo creo que eran más de 10 bueno ya estaba hablando de cantidad entonces podía vender huevo pero ella le tenía su lugar y todo de dónde enjaularlas y todo cuando estaban que ponían los huevos ella sabía cuál eran sí cuál eran ya sabía dónde estaban los huevos sí ella metía mano directo y sacaba los huevos y ahí eso eso era mi abuela era la que ¿pero era para vender o era para su consumo? para ambas se vendían y se consumían también ok aló buenos días reventón bendiciones parís amén amén dígame referente al tema del proyecto de leyes de la lotería quería hacerle comentario sobre que entrevistan al abogado y le hacen las preguntas sobre qué se va a hacer con la persona los billeteros que venden guantú y un excedente al billete ellos dijeron que eso no está contemplado en la ley que están creando por referente a las casas grandes entonces ¿de qué estamos hablando? o sea evadió la pregunta a toda distancia entonces esto quiere decir que esto pica y se entiende hay que poner el cascabel al gato ya gracias déjenme nutrirme esa información porque no la sé y no sé no tengo conocimiento de lo que está hablando el caballero yo lo que sí le voy a decir la verdad tienen que jugar vivo con el internet con las redes sociales en las redes sociales hay gente que están inventando vainas inventan propuestas del candidato tal por ahí inventaron un candidato que el candidato propone que la lotería iba a costar no sé cuánto y que iba a pagar no sé cuánto o sea es un invento a toda luz era un invento de que los billetes van a costar era un disparate era un disparate como un peso una pena así y di que pero iban a pagar cinco mil dólares por la acción ey no le estén creyendo las redes sociales como tal inventor y como tal fabricante de meme no estén creyendo todo lo que está ahí en redes sociales y hay gente que así mismo como vamos a compararlo Eloy como así mismo como la cae en las redes sociales como cuando la persona ingenua cae en las drogas se cree en el tema déjame quitar la música sí a ver porque la persona ingenua cuando cae en tema de droga es porque es débil de mente muchas veces entonces lo mismo pasa con las redes sociales las personas ingenuas se creen todo lo que pasa en redes sociales y entonces lo consume y por eso y entonces consume ese tipo de información y después hasta lo distribuye entonces se convierten en meme traficante gracias por entenderme ves por eso quita la música es que es cierto el que consume redes sociales indiscriminadamente y no busca la fuente ajá y la distribuye y sin y sin y sin verificar que la fuente es real y que la información es cierta y la pasa a sus contactos correcto la duplica la triplica la multiplica y se preocupa por esas informaciones que a veces son hasta viejas entonces ese otro personaje nuevo en el mundo se llama meme traficante y meme consumidor hay meme consumidor y meme traficante como es meme meme traficante meme traficante de verdad y hay algunos meme traficante que tienen hasta unas carpetas donde guardan todos esos memes si eso que es un caleto de meme ahora regresamos tarde se llenan los estadios de alegría y de pasión listo en el centro del diamante el pitcher lanzamiento viene rula entre tercero y chorro la pelota se va de imparable a territorio del jardín izquierdo el cordón de segunda dobla por tercera viene anotendo y se acabó el juego clase de cutarrazo más descomunal grosero liso y atrevido vaya manera de golpear la pelota no te pierdas las transmisiones del base o el mayor en RPC Radio porque el base está en RPC Radio sintoniza la emoción en la frecuencia de la diversión vuelve la feria que pone a la ciudad de fiesta feria de la city del 18 al 21 de abril en Plaza Amador más experiencias juegos de adrenalina en las alturas las estructuras de entretenimiento más importantes de Panamá car fashion deliciosas opciones gastronómicas y mucho más nos vemos en el gran cierre de verano que transformará tu experiencia en la ciudad síguenos en arroba feria de la city te invita caliente suéltala el lugar con más de 100 años de tradición la gruta azul presenta la fula dance voy a morir ha llegado mi momento viernes 12 y sábado 13 de abril busca nuestras sorpresas y promociones en www.lagrutasul.com para reservaciones 2 15 5 5 9 1 y recuerda que la ruta es la gruta si tu sueño es vivir en una urbanización exclusiva segura con garita de seguridad muro perimetral y parques infantiles ph mar pacífico y ph corales del pacífico en la chorrera son lo que siempre ha soñado letra quincenal desde 110 balboas con 77 conoce las casas modelo en la sala de ventas de puerto del mar ingresa a gruposucasa.com para mayor información y recuerda mi casa es su casa solo petroautos te cuida por eso tenemos nuevo horario de taller y repuestos en tu sucursal de la chorrera no te quedes sin cita te esperamos de lunes a viernes de 7 am a 9 pm sábados de 8 am a 2 pm y domingo de 8 am a 1 pm Hyundai ASAP presenta hogar sabroso hogar para una de esas veces en que hay noche de chicas en tu casa elige su goy en un solo clic y disfruta nuestras promos porque nada es tan sabroso como tu hogar ASAP descárgate la app y ordena ya mismo el sábado 13 de abril será la gran final del man to man caliente 2024 en latitud 47 busca tus entradas en preventa general 5 VIP 10 reservación de mesas al 67317771 general 30 consumibles VIP 40 consumibles boletos a la venta en passline.com y latitud 47 en tarima Nando Boom Ness la disco virtual Katherine y Almirante puertas abren hora 9 pm man to man caliente tiempo tiempo que me enrede con esa bulla ya tengo información importante acá Tarín déjame poner algo de Prince Royce Ey Tarín amigos oyentes amigos cibernautas que están en youtube ahí en congo o están en las plataformas en las aplicaciones digitales Reventón Radio Super Music Radio Panamá puede también estar en Caliente Radio Pa puede estar también en Medcon Radio o en Medcon Go no hay manera de que usted se pueda perder la programación de caliente y el Reventón de la Mañana miren ya las locaciones o las reservaciones de mesa que hay para el evento del 13 del Man to Man son pocas son pocas algunas en general algunas en VIP en algunos puntos pero son muy pocas les recomiendo que aprovechen y hagan su reservación para que tenga su mesa lo importante de esto es que la reserva es consumible o sea usted va a reservar su cuestión sí pero es consumible o sea que si usted va al garete a lo mejor usted se va a tomar entre picadas y cuestiones y su trago su cuestión usted va a gastar 40 dólares bueno inviértalo en una mesa para que usted esté asegurado y no tenga que tener el trago en la mano mamá si te puedes agarrar y hacer tu tu kit de amigo vamos a ponerlo así ajá pagas la mesa y los demás si quieren algo adicional que va pagan el adicional eso es importante entonces el teléfono para reservaciones es 6731 7771 6731 7731 yo no sé si hoy me tocaron alguna para regalar algunas entradas yo no sé si me tocaron por ahí voy a buscar y si no entonces yo la voy a buscar por acá pero mañana lo más probable es que tengamos ya boletos para regalar aquí en el reventón de la mañana por hoy no mañana de mañana vamos a tener algunos boletos entonces estas son las reservaciones y lo otro importante es que los boletos los boletos en preventa en pass line tanto había en el precio de preventa 5 general 10 el VIP ajá bien entonces que ocurre que el día del evento ya el mismo viernes ya el no sé hasta cuando creo que el día del evento allá en la en el local ya suben los boletos suben el de 5 sube a 10 y el de 10 a 15 entonces yo creo que sería una bola fuera de parte suya que usted espere hasta que paqueten más caro no esta parte no la entendí así que en pass line usted consiga su boleto para el man to man de este sábado la gran final presta panamá desde 2009 feria aniversaria de préstamo solicita un préstamo gana más dinero más premios recibe dinero hoy sin importar tu APC visita nuestras 11 sucursales o chateanos al 6803 30 13 saludo a uno de mis jurados del 26 y es el mismísimo Gaza Fish el Gaza Fish va a ser jurado del Saca tu Flow el día 26 de abril en el en el fantástico de Plaza Tucumán no te lo puedes perder tu entrada totalmente libre usted puede entrar y disfrutar del tremendo show que vamos a tener desde las 8 de la noche más de son 5 artistas 5 imitadores de los mejores va a estar el imitador de Héctor Labón va a estar de Miriam Hernández de Il Bolo también Karol G y Elvis Crespo Elvis Crespo son los 5 que vamos a tener y vamos a tener un open claro que va a cargo de un imitador de Juan Gabriel bueno él imita varios artistas en realidad así que él va a deleitarnos en ese opening en ese día 26 allá en Fantastic Casino de Plaza Tucumán aunque eso todo se transmite por streaming a través para todas las salas si no tiene ni que chance de llegar pero a veces lo mejor es que usted forme parte de estas diferentes barras de los chicos que van a participar si eso va a estar bien chévere Blue Cross te invita a inscribirte al Fit for All el sábado 20 de abril y disfrutar de variadas actividades como la carrera caminata familiar a beneficio de Fan League inscríbete en bcbsfitforall.com Blue Cross and Blue Shield of Panama Saludos a todas las chicas de Safiya Salón siempre en sintonía no puedo dejar de saludar al sultán que siempre está ahí pendiente el sultán tiene bueno ya tenemos ahí también algunos premios o el sultán para lo del concurso de para el concurso no para el día ese de los invitadores también tenemos algunos premios gracias a los amigos del sultán allá de de Safiya entonces le repito la información le repito el teléfono para que haga sus reservaciones en en latitud 6731 7771 eso es para la reservación de mesa es consumible 6731 7771 y los boletos en Pass Line aprovecha porque todavía los boletos están en precio de preventa con la expectativa para el mantumán el hoy pinca y usted que forma parte de los jurados que no va a estar bien va a estar le toca ir usted de jurado con joe ahí hay que 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 decir que ese día el peso de la decisión lo va a tener el público presente el jurado podrá tener quizá un 40% pero el 60% es el público así que los seguidores los que apoyan a cada uno de los participantes lleven su gente y eso va a ser importante ah entonces ya los jurados no van los jurados tienen una participación una participación simbólica ahí lo que mandan son el público eso que han llamado todos los días por teléfono y que escriben en youtube y que nosotros a ese día que se quieren porque esos son los jurados esos son los jurados esos son los jurados y esos son los que tienen que decidir el día sábado cuál es su día favorito está Saúl Paneso Yunai y Manuel La Magia además el DJ Resident va a ser el papazón de la radio para que estemos claro o sea que no me puedo quedar con este y referente al Mantumán ni la moneda quería loquillo loquillo porque ellos se fueron y que bueno vamos al sello cara él no quería él no quería ni la moneda te quería loquillo ya después ya cuando la moneda ya él decidió bueno esa fue una decisión de ellos y fue chévere fue ya así quedó entonces quedó quedó el ¿cómo se llama? el DJ sentimental ¿cómo le podemos explicar? el DJ que tiene al público cautivo de una manera sentimental porque lo ven como el más flaquito el más debilucho entonces lo tienen ya como el DJ como una víctima bueno mira tú dictaste el empate pero en verdad Junai empezó con una santa que fue como él dijo su santa de la bandería bueno cada uno con su cosa yo siento que loquillo lo que hizo fue le robó el mandado a Junai porque le soltó todos los bultrón que Junai toca o sea hay mucho pero loquillo se movió para el terreno de Junai y así fue vamos 815 antes que se nos acabe el tiempo tenemos otra llamada de política esta llamada atención a los que monitorean aquí nadie es candidato y esta llamada tiene más de 15 años gracias arriba exitosa ¿con quién habló? ¿con la dueña del hogar? ¿lo para atrás? ¿qué pasó ahora? hey estaba hablando con Balbina oye tú déjate de estar buscándome pero ven que yo no soy política oye espérate pero Balbina habló conmigo porque ella oye el programa y me dijo que quería saber quién tú eras yo le dije tú vivías en San Miguelito me dijo que le interesaba hablar contigo ella no tiene nada que hablar conmigo porque yo soy arnulfista dile así que digo yo pero te van a pagar oye yo no necesito esa plata oye pero por qué la vulgaría si ella te va a pagar no quiero plata mala vida menos pero compórtate que el hijo está aquí a mí no me interesa con que esté hasta el presidente si es posible ahí ay coño oye oye mira te voy a decir el hijo está aquí y está la hija también pero yo que yo que tengo que ver con que el hijo esté ahí si pero espérate porque ellos vinieron a hablar conmigo porque oye cierra el teléfono esa vieja que se vaya para la oye no no pero no es así no es así mira lo que está ahí diciendo la vamos a poner a vivir se está poniendo en esos planos yo tengo mucha vida pero si pero con razón dicen que no se no hace nada en todo el día no hago nada en todo el día bueno y si me pica tengo que arrascarme la olla idiota oye yo te voy a poner a él yo no quiero nada con esa vieja bruja ya mucha lástima que no sé por dios te dio para ponerte una gusanera en el ojo del hopo pero te quiero ofrecer para que trabaje con ellos no señor yo no tengo que estar trabajando con ellos oye pero quien es que el arnulfismo va a ganar se van a comer es un cable Juan Carlos Navarro es el que va a ganar come Juan Carlos o ese vaina de los ¿quién va a ganar? Varela tiene que ser que es una borracha bueno y si chupo tengo que emborracharme va a hablar con el vio valvina no quiero hablar con ninguno de ellos si él me está oyendo déjáselo y déjáselo y nosotros nos vamos déjame ese dergajo ahí ve ay la cogí espérate buenas tardes oye ven acá ¿cuántos años tienes tú? yo tengo 34 bueno huéleselo al gato ¿estás oyendo? idiota no idiota no señora respéteme ¿tú me conoces a mí? por el radio le he escuchado bueno si eres hijo si eres hijo repitito oye déjame hablar repitito es bueno hacer tu llamada si eres hijo de esa señora ya yo la conocí lo conocí allá el día que formó su verguero allá en la casa eso no tiene nada que ver señora eso no tiene nada que ver bueno y qué pasó ahora pues va a negociar o no va a negociar queremos hablar con usted yo no quiero plata mala vida esto no es plata mala vida no voy a votar pero sí quiero a Varela o si no a Martinelli nosotros queremos que usted nos consiga todos los votos de todas esas áreas de por ahí no 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 ¿qué usted necesita? ¿qué le hace falta? a mí no me hace falta con el favor de Dios nada bueno entonces qué pasó tía bueno anda me diciendo tía si es que ponme a pincae ahí ve no es que Eloy está tratando de aquí porque yo estoy ya para mandar la palabra bueno mames y absorbe esa te van a te van a 300 dólares semanal 300 dólares semanal eso es lo que hacen mira te das cuenta eso es lo que hacen entonces empiezan hasta hay que comprar dos votos y maricuna hagan como Martinelli Martinelli está dando becas a toda esa gente cállese ay coño dejarlo todo en la cancha tiene su recompensa el equipo ganador de la copa 3x3 media cancha copa la sirena viajará a los estados unidos a un partido de la nba aún tienes chance de inscribir tu equipo para participar en la copa media cancha copa la sirena de rpc radio en el formulario que está en el perfil de la cuenta de instagram de arroba rpc guión bajo radio lo primero siempre te gustaría conocer puertas de galicia y tener un hogar y tener un hogar propio allí ahora puedes porque este verano lo cambia todo con grupo su casa y sus promociones de verano reserva tu nuevo hogar con grupo su casa en puertas de galicia y recibe bonos desde 650 balboas para abono inicial visita nuestra sala de venta en pradera azul y conoce tu nuevo hogar puertas de galicia espera por ti síguenos en nuestras redes sociales y recuerda mi casa es su casa el lugar con más de 100 años de tradición la gruta azul presenta la fula dance voy a morir ha llegado mi momento viernes 12 y sábado 13 de abril busca nuestras sorpresas y promociones en www.lagrutasul.com para reservaciones 215-5591 y recuerda que la ruta es la gruta 821 ya caminando hacia la recta final de la programación por ahí debe venir ya pronto debe venir yo y la gente que quiera ver lo que aconteció aquí en la semifinal el día el día sábado en el matumán pueden entrar al youtube youtube de de caliente caliente radio pa ahí está todo en activación 821 buenos días reventón buenos días buenos días reventón dígame bueno ajá dígame yo viendo yo haciendo una aquí tipo parque los aburridos ajá el que el que creó el suéter de de mi presidente Ricardo Martinelli tuvo una visión grande ¿cuál fue la visión? pues poner rm igual también como el mejor equipo el mejor club del mundo que es el madrid ay ajá buen como está el gufo aló buenos días reventón aló si buenos días cinco y dos cositas parís tres igual se los y no lo que yo ganó por un punto lo que yo ganó por un punto y se lo y este número 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 8 22 minutos avanza señorita Tarín estamos buscando por acá porque aquí está para la activación del día yo espero que esta sea esa no te pierdas el super show saca tu flow viernes 26 de abril fantastic plaza tocumen cinco de los mejores imitadores de artistas te esperamos desde las ocho de la noche esa misma esa misma esa misma sin cuartita en escena buenos días reventón hey señor Eloy buenos días bendición amén amén yo estoy un poquito molesto con usted yo tengo más de 10 años ajá escuchándolo a usted ajá y yo soy de la persona que nunca he llamado ajá pero el día que llamo y te hablo en un momento dado sobre la economía que dejó un presidente que no voy a mencionar nombres me explico ajá tú me dices a mí de que yo trabajo para ese presidente ajá me explico ajá entonces si en un momento dado llega un presidente ahora mismo en este momento vaya la redundancia eh eh hace algo sobre el país y no tiene el dinero que dejó el presidente que no quiero mencionar nombres porque no trabajo para él ajá sino es que mi opinión personal ok entonces cómo se van a hacer las cosas si ese presidente que va a venir no tiene la astucia del actual presidente para dejar una economía como de hoy el presidente que no quiero darle el nombre quiere mencionar cómo podemos hacer la verdad la verdad que eh si dije eso y no te gustó disculpame no fue mi intención lo que pasa es que usted sabe que aquí en esta vaina uno tiene que estar jugando vivo porque los goles están a la orden del día y los goles no los cobran a nosotros entonces eh estoy en mi derecho de poner en la portería a un buen arquero a ver cómo hacemos y evitamos ciertos goles pero ahí siempre hay ¿no? pero de todas maneras que bueno que usted no dijo el nombre pero a la pregunta que usted me hace sí es importante saber de que y lo estamos diciendo desde hace varios días el presidente sea quien sea el que gane va en tremendo lío va en tremendo lío mire yo creo que si Nito Cortizo supiera o hubiese sabido que iba a haber una pandemia él lo dea para después yo creo que la hubiera dado para después digo yo pues no sé digo yo el señor actual presidente tenía tiempo de estar tratando para ser presidente de la república y hasta ahora que lo logró no había sacado ni en la primaria no llegaba le cae la pandemia entonces yo pienso que si él hubiese sabido lo de la pandemia yo digo que él hubiera dicho no hombre no vamos a dejarlo para después digo yo no sé porque después cenaba saludo al papazón de la radio que va a ser el DJ resident este sábado en la gran final del mantu el DJ resident buenos días reventón buenos días señor dígale primo si pone un arquero como Eloy Cuarto además nunca de la portería bueno buenos días aló buenos días dígame venga no se te copia no se te copia vale el volumen tiene problemas es que tiene el volumen muy alto va el volumen para escucharle bien aló buenos días buen día bendiciones salud para todos la pandemia hay un candidato que dice que va a meter preso a dos diputados dice apenas lo primero que va a hacer es meterlo preso a los dos en serio en serio vas a ser presidente para meter preso a esto independientemente si la gente se lo merece o no pero de esta manera yo lo primero que voy a hacer es meter preso a fulano y a mengano frente a mira hablando en el buen panameño lo hiciste si a mí tú me vienes con esa película como presidente de la república ajá y dependiera de mí que tú llegases a esa a esa presidencia yo no voto no te gusta la actitud tú sabes por qué porque vas a perder el tiempo en vez de prestar la atención a las cosas que de verdad lleva el país que se quieren ejecutar tú estás perdiendo el tiempo peleando por dos por favor te quita el papasón de la radio y quiere ver su opinión muy buenos días Eloy y todos los oyentes Tarín Juan David eh es candidato a qué el caballero a presidente a presidente cómo es el procedimiento para tú querer meter preso a alguien primero que todo debe porque escucha como lo estoy diciendo para tú querer meter preso a alguien cuál es el procedimiento de salida al ser diputado lo que van lo que quieren meter preso si se reeligen ya tienen un problema eh porque ellos gozan de una inmunidad inmunidad parlamentaria ya tienen un problema ahí ok si no repitieran como diputado cuál es el procedimiento tendrías que ponerle una denuncia una demanda un whatever de eso y después entonces cuando eso procede viene la parte de la investigación cuando uno presenta una demanda o denuncia de esta la lleva con pruebas o es simplemente un documento que dice acuso a fulano de esto y punto hay veces algunos tienen pruebas algunos a veces eh piensan en que se va a esclarecer por medio de una investigación y se va a llegar ok bueno ese candidato que no sé quién es está hablando paja pajísima está hablando que no sé quién es hay y hay y algunas otras cosas algunos que mira en estos días que faltan para las elecciones estos son los días de laboratorio van a inventar una de vaina van a inventar una de proyectos y sobre todo en el discurso que den los candidatos en los cierres de campaña ahí se van a congraciar dando muchos prácticamente tienen camiones blindados con dinero esperando nada más ser presidente totalmente de dónde lo van a sacar el dinero los camiones pueden estar camiones blindados hay hay que esperar que tenga dinero exacto porque esto tapa los tigres señor Sada Sanjul buenos días reventó hermano Eloy Pincae buenos días que tal señor Vivi Rivera cómo está usted hombre aquí como siempre hermano yo recontentando a los muchachos que tienen como más de 10 años escuchando a Reventó yo tengo más de 10 años bastante muchos más años que él y hay que respetar las políticas de la empresa en la cual elabora Eloy Pincae yo soy candidato y yo tengo que abstenerme esas cosas porque hay que respetar que son cosas muy ya metiste tu boli que yo soy candidato así que te voy a poner el ponche de nuevo y ríe de su voto todo lo que aprendió en política buenos días Reventó buenos días don Eloy Pincae buenos días bendiciones a todo el panel ahí rapidito don Eloy con el tema que estábamos hablando antes de lo que está pasando en el interior del país yo le pondría mucho a la culpa porque tuve bastante de cerca con productores y cosas que están pasando por allá ¿qué pasa? que se ve tanto la delincuencia hoy en día porque allá lo que no hay es trabajo y lo poco que hace la persona allá con los que son productores nacionales y todo ese tipo de cosas como usted sabe que el gobierno a veces tiene que pagarle subsidios y tiene que pagarle ciertos tipos de cosas y esa plata pasan 2, 3 años y todavía están esperando que le paguen este tipo de dinero entonces ¿cómo hace esa gente si tras que no hay trabajo el gobierno demora en pagarle lo que son los subsidios las cosas de lo poquito que hay ¿de qué viven del aire? entonces eso es algo que te conlleva de que si no tengo de dónde y me viene un maleante y diciéndome que ya yo te voy a pensar dos o tres veces porque digo no tengo ni un real ni para comer ¿qué voy a hacer? mira una gracia a los guilletes ahí lo corté sin interés mira yo es que hice un punto indebido no indebido sino que hice un punto innecesario y yo boom de una vez mira yo lo decía la semana pasada un buen un buen proyecto o una buena promesa de campaña de un candidato debe ser que el gobierno que sale debe dejar cancelado a los proveedores todo lo que deben o sea ey que si no sé qué que si Sadar le grabó unas puñas que si Tarín puso no sé qué que si el otro que si el otro vendió arroz ey cuando antes de irte tienes que dejar eso pago a todos los proveedores no se lo dejes al gobierno entrante y eso debía ser ley de la república porque así como lo acaba de decir el oyente tú no perjudicas a la persona que está trabajando a la persona que está esperanzada en que si conseguiste un contrato con el gobierno de lo que sea conseguiste un contrato con el gobierno tú lo haces con esa fe y esperanza pagas todo tu poco de pagas todo tu poco de de impuestos y todas las cosas y bueno ahí ocurre algo eh que debemos respetar porque toda la gente que que hace un contrato con el gobierno hacen un sacrificio invierte en su dinero ajo tenemos la cabina aquí chévere cuando a mí no tenemos cámara por allá para que esos muchachos salgan ahí en la cámara por acá nos acompaña son bloggers por acá tenemos a Germain pétale ese micrófono a Germain para que nos digan que se debe el honor de esta de esta visita Germain buenos días bienvenido buenos días cómo están cuéntenme mi hermano usted está hoy de qué de maestro qué está usted hoy estoy de maestro estoy con el estudiante del colegio bilingüe venecer de la provincia de Colón ¿cómo están estudiantes? he sido prosperados en victoria y a otro nivel con votos amén amén eso muy bien ellos están participando del tablero voto 24 pero hoy para niños están hablando proponiendo a los candidatos a la presidencia de la república qué proyectos pueden hacer para su provincia de Colón me gusta donde está alguien que quiera hablar y que decir algún proyecto acá ven 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 pues ahí ese mismo el de Tarín venga a ver un proyecto tu nombre Mía Sedeño ¿cómo? Mía Sedeño papá que se pongan en este porque salen en la cámara ah ok venga Mía Sedeño ¿dónde está Mía? ¿dónde está Mía? aquí Mía ¿qué proyecto o qué idea tiene para darle a los candidatos? eh que amen a su país muy bien dale bien ¿quién más? venga otra ahí tú vas ahí en el micrófono ese mismo ahí ¿tu nombre? Josmeili Josmeili me gusta tu cabello Josmeili Josmeili ¿qué tienes para darle de ideas a los candidatos? que le presten atención a Colón y que lo cuiden muy bien muy bien acá venga acá dígame usted su nombre Ana Eli ¿y tu idea para los candidatos? que cuiden las calles es que en vez de gastar el dinero en celebraciones que inviertan en el país para que sea un mejor Panamá muy bien directa mira ¿tú sabes por qué? ¿por qué el mundo anda como anda? porque las mujeres mandan mira que todas y las que tienen la mano arriba son puras chicas necesito un caballero que hable venga acá venga para acá eso ¿su nombre? Camilo Acosta dímelo Camilo y que cumplan todo lo que prometen eso es importante Camilo porque ahí a veces prometen que tú sabes que son muy difíciles ¿sí o no? Ángel habla ¿dónde está Ángel? ¿dónde está Ángel? Ángel ¿qué pasó Ángel? ¿se está escondiendo? venga Ángel ¿cómo estás? acá está bien ah ven Ángel por acá más fácil acá en el micrófono que tiene Germán Ángel ¿tu nombre completo? Ángel Javier París Valdés este concurso en oratoria tiene todo el flow usted lo sabe usted mismo lo dijo ah muy bien muy bien dígame usted una idea un proyecto para los candidatos que mejoren las calles porque cada vez que yo paso por Sabanita por cualquier lado siempre hay un hueco y siempre nos caemos ok muy bien eso sí duele ¿cómo no? no y más le duele al al carro a tu papá sí pregúntale a tu papá cuando tiene que comprar los amortiguadores pregúntale ¿quién más? venga acá otro caballerito aquí ahora que se venga ¿para dónde va? ¿eh? ¿para dónde te fuiste? ¿para dónde va este? papá repese eh papá el micrófono de allá venga venga hay que cuidar más el medio ambiente porque algunas veces tiramos mucha basura y ve acá no te vayas ¿y tú cómo te llamas? Itandaya Itandaya está bien gracias ¿y qué hay que hacer para Colón? ¿qué tiene que hacer para la provincia? ¿quién dice eso? venga tu nombre Génesis Saray Luzcando Génesis ¿qué quieres para Colón? que el nuevo alcalde sea bueno con la ciudad la cuide la limpie y mejore todas las cosas que las personas necesitan necesitan salud y educación yo quiero yo quiero que ellos cumplan con todo lo que prometen para que así todos podamos tener confianza en las personas muy bien acá acá la más grandecita del grupo bueno la más grandecita de la colega venga usted usted yo quiero que el nuevo alcalde o presidente escuche a las nuevas generaciones y vea que nosotros aunque somos más pequeños y con menor estatura o menores ideas tenemos una gran imaginación y que nosotros nuestro voto también puede contar claro que sí muy bien usted yo quiero que recoja la basura a tiempo las calles están llenas de basura las aguas están sucias ahora uno no puede tomar agua de la pluma tranquilo porque uno no sabe si es agua sucia o agua limpia por favor que cambie eso tienen que tienen que comprar en tu casa tienen que comprar agua de botella y eso tenemos que comprar agua de botella y de galón opa acá amiguita mi nombre es Clarisa Pino y en realidad sea quien sea el presidente quiero que haya menos corrupción y más acción muy bien otro caballerito este dos caballeritos y una chica porque si no no le vamos a dejar nada yermen venga dos caballeritos venga para acá usted caballero de una vez dos caballeritos una niña y ya listo porque si no no le dan nada yermen usted que no bote nada en el agua porque después van a ensuciar el agua y se van a contaminar mucha gente de ese agua muy bien muy bien donde está el otro por acá el otro venga nuevo transporte público los buses ahora están viejos dañados y también ellos llenan demasiado los buses y vamos muy incomuns de que área tú eres de Colón de Colón de Limón de Limón no quiero dejar nadie por fuera venga venga no quiero dejar nadie por fuera venga mejorar las canchas de Colón porque tienen demasiados huecos y se pueden lastimar con esos huecos las canchas de la sintética ajá y seguir construyendo el estadio Mariano Bula muy bien muy bien ve acá el chiquitín que está allá venga al lado de ese mira ese no es hueva vaquedol tú que hueva vaquedol ¿tú hueva vaquedol? sí ¿cuántos años tú tienes? nueve ¿nueve? sí está bien pelado dejar de racismo tu nombre tu nombre Diosmar 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 a ver qué quiere decir a los candidatos que es que la persona dejen de ser racista no quiere que la persona sea racista ni que te diga chiquitín pero esto aquí se lo está diciendo a mí o al presidente esa petición a los candidatos a los candidatos sí pues si yo te dije chiquitín no es por eso si yo te dije chiquitín ese cariño porque ya yo te he de ver en la cancha de basquetbol aquí jugando para la selección de Panamá ¿sí o no? ¿verdad? sí ¿cómo se llama el equipo de Colón de basquetbol? ya tengo ¿cómo se llama el equipo de basquetbol? yo sé que el béisbol es correcaminos el de baloncesto ese equipo llegó campeón ¿lo es baloncesto? así lo puedo hacer también ¿correcaminos también? ah también el correcaminos ¿quién más quiere hablar por ahí venga? venga venga acá dale ahí mi amor ahí 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 desearía que los presidentes no piensen solo en ellos que piensen en la provincia ya que hay gente que sufre demasiado de la pobreza pero yo no la gente se siente excluida ya que no piensan en ellos y piensan en los políticos y gente así pero nunca piensan en la gente que les falta la comida y desearía que ayuden a esa gente que necesitan más que nosotros muy bien alguien más por ahí que se nos queda ella tiene ganas de hablar venga ¿quién quiere hablar? ven chichi mi nombre es Irene Lorenzo tengo 10 años y quiero que le den más seguridad a los niños más recursos en la escuela para que sean mejores cuando sean grandes muy bien Germain ¿dónde van a estar ellos ahora? ya terminaron los hicieron matucinos ya está dando su ronda su recorrido porque querían conocer las instalaciones y después van a su viaje a Colombia vamos a dejar algo para RPC porque si no entonces allá de RPC tienen que hablar también otro grupo bueno gracias muchachos los felicito de verdad chao lo que ustedes están haciendo es muy bueno no se vayan no se vayan que tienen que hacer de nuevo lo que hicieron a la entrada señor Germain ¿cómo están? bendecidos prosperados en victoria y ahora un día con José amén gracias por venir por acá 842 minutos tengo que ir al último cambio y regreso con más el reventón de la mañana el sábado 13 de abril será la gran final del Man to Man Caliente 2024 en Latitud 47 busca tus entradas en preventa General 5 VIP 10 reservación de mesas al 6731-7771 General 30 consumibles VIP 40 consumibles boletos a la venta en Passline.com y Latitud 47 en Tarima Nando Boom Ness la disco virtual Katherine y Almirante puertas abren hora 9pm Man to Man Caliente papi y mami tenemos que hablar ¿y ahora qué pasó? me di cuenta que me hace falta algo muy importante ¿qué más quiere? papi mi impresora ¿tú qué? mi impresora multifuncional Epson EcoTank o sea imprime saca copias escanea y lo mejor de eso es que se conecta al wifi está diciendo que con esa impresora ya no vamos a tener que salir a medianoche a buscar figuritas que no se encuentran y se va a poder imprimir todo lo trabajo que esta peladita deja para última hora búcame las llaves que vamos a comprar esa impresora ya en este regreso a clases incluye en tu lista la impresora Epson EcoTank EcoTank Let's Create Together Yo tengo una casa como siempre quise con muchos colores llenita de amor donde cada noche te beso en la frente y juntos soñamos un mundo mejor esta es su casa esta es su casa la tuya la suya y la nuestra también donde comienzan las esperanzas y donde vemos los sueños crecer cuánto amor hay en este hogar su casa grupo su casa más de 50 años construyendo proyectos de vida suéltalas el lugar con más de 100 años de tradición la gruta azul presenta la fula dance voy a morir ha llegado mi momento viernes 12 y sábado 13 de abril busca nuestras sorpresas y promociones en www.lagrutazul.com para reservaciones y recuerda que la ruta es la gruta viernes 26 de abril fantastic casino plaza tocumen primera gala de saca tu flow 5 de los mejores imitadores de artistas hora de inicio 8 de la noche 8 45 minutos ya casi nos vamos hoy hoy atención hay algo importante para que nos manda el doctor quintero de provincida prueba gratis de VIH estaremos en Panamá y nada de chorrillo frente al centro de salud ahí van a estar con la unidad móvil martes el martes 9 de abril a las 8 es mañana martes 9 de abril a las 8 de la mañana de 8 a 12 le repetimos el lugar en INADE de El Chorrillo frente al centro de salud ahí va a estar la unidad móvil de provincida para las pruebas de VIH gratis buenos días reventón buenos días gracias no solamente para brindar un felicidad y un buen día para Tarín de parte de Loquillo no más rechazo bancario la casa JADE te da la bienvenida ingresos desde 450 letra quincenal de 48 opciones en Panamá oeste y este inmobiliaria casa propia escríbenos al 63745392 que me tiene por allá Tarín para el 19 está listo para el 19 ya se están activando todos aquellos que son promotores están solicitando sus boletos así que vamos para encima ya sabe si usted también quiere o quiere ser promotor o quiere comprar boletos 398-1572 a partir de las 10 de la mañana y todavía estás a tiempo también para para lo de Happy Hour pero es importante que digas de qué estás hablando Tarín porque no lo has dicho no lo has dicho bien estamos hablando de la actividad este 19 de abril en Los Boyos Alegre que va a ser el gran mano de mano de Sammy y Sandra Manuel Adel y los consentidos el show de Povedo y sobre todo la música de Super Music no te lo puedes perder ya sabes 398-1572 para mayor información viernes 19 Boyos Alegre Presta Panamá desde 2009 feria aniversario de préstamo solicita un préstamo gana más dinero más premios recibe dinero hoy sin importar tu APC visita nuestras 11 sucursales o chateanos al 6803-3013 sea como Sadat sea sabio lleve su vehículo a Bizan Mecani ya sabe con sus dos locaciones una en el Paikal la otra aquí en la esquina caliente de la 12 de octubre número telefónico 6250-3600 si quieres reservar mesa para el man to man tienes que hacerlo a través de el 6731-7771 6731-7771 recuerden que la reservación de mesa lo que usted pague por la reservación de mesa es consumible aló buenos días reventó Martín Torrio presidente bueno pues lo dijo usted no lo dije yo aló buenos días reventó no le entendí lo que dijo no le entendí de verdad yo no le entendí lo que entendí si ustedes lo entendieron está bien 848 tengo que ir al cambio ya venga dejarlo todo en la cancha tiene su recompensa el equipo ganador de la copa 3x3 media cancha copa la sirena viajará a los estados unidos a un partido de la nba aún tienes chance de inscribir de la copa media cancha copa la sirena de rpc radio en el formulario que está en el perfil de la cuenta de instagram de arroba rpc guión bajo radio lo primero siempre papi mami tenemos que hablar y ahora qué pasó me di cuenta que me hace falta algo muy importante que más quiere papi mi impresora tú qué mi impresora multifuncional epson eco tank o sea imprime saca copias escanea y lo mejor de eso es que se conecta al wifi me está diciendo que con esa impresora ya no vamos a tener que salir a medianoche a buscar figuritas que no se encuentran y se va a poder imprimir todo lo trabajo que esta peladita deja para última hora búscame las llaves que vamos a comprar esa impresora ya en este regreso a clases incluye en tu lista la impresora epson eco tank eco tank